Muy buenos días jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Ok, buenos días jóvenes, hoy es el tercer sábado del PAI, como saben, no hubo puente para nosotros, porque estuvo justo, entonces, pues así fue, ni modo, entonces aquí andamos. Hoy vamos a ver lo que es el potencial eléctrico, y lo que es corriente eléctrica, pero necesitábamos que ustedes hicieran sus ejercicios, ¿cómo les fue? Cuéntenme. No me di cuenta nada, y eso que es PAI, ¿se acuerdan de que es PAI, jóvenes? A mí me costaron mucho el trabajo. Sí, la idea, es la idea porque, Jorge, porque es de física 2, eso es de física 2, entonces se trata de que refresca la memoria, o hubieran checar, bueno, chequen apuntes, lo que tuvieran, y le hicieran, y trataran de hacer hasta donde pudieran. No se trataba de resolverlo todo, absolutamente todo, porque sé que muchos no llevaron un buen curso de física 2, pero era necesario, porque algo vieron, ¿no? Entonces, regresar a recordar siempre cuesta trabajo, y esa era la idea, ¿no? Entonces, de todos modos me lo tienen que entregar aquí en el chat de Teams, porfa, lo que hayan hecho, hasta donde hayan llegado. Entonces, eso es nada más para que se vayan encanchando otra vez en lo que es, tenemos poco tiempo, ¿no? Entonces, de alguna forma los tengo que evaluar, y la idea es que ustedes hagan lo más posible de ejercicios, esa es la idea de física, resolver problemas. Entonces, esa va a ser como la forma en que voy a evaluar todo, entonces, ¿quién más? ¿Algún otro comentario que tengan? ¿Cómo les fue? Pues sí, se me complicaron mucho, y de plano unos no los pude resolver, profe. Sí, no te preocupes, era nada más que vieran, se acordaron de muchas cosas, y de lo que no, pues, este, al menos ver cómo funciona, ¿no? Esto de, por ejemplo, casi todos son de fuerza eléctrica, ¿no? Eso se ve en física 2, chequen el temario, cualquier cosa. La ley de esta, de cómo se atraen las cargas eléctricas, ¿no? Entonces, hay unas con ángulos, y esas, yo supuse que no iban a poder, pero, porque muchos profs se lo saltan, ¿no? Entonces, nada más ven la de fuerza eléctrica, ¿no? Eso sí, de ley, si lo tuvieron que haber visto, y si no lo vieron, no creo, la verdad no creo, porque algún motivante tuvieron que haber tenido para meter física 4, bueno, física 3, ¿no? Entonces, uno de esos es que les gustó física 2, ¿no? Física 1, ¿no? Entonces, o va para sus carreras, o lo que hayan pensado, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que se ve, ¿vale? Entonces, terminando la clase, porfa, me pasan en el chat, en el chat de Teams, me pasan su, ya uno de sus compañeros ya lo hizo. Entonces, me pasan, por favor, los ejercicios. ¿Van a ser parte de su evaluación? No, no, en este caso, voy a evaluar diferente, pero tienen que entregarlo, es importante. Todo lo que ustedes hagan, tienen que entregarlo, porque va a ser la forma en que yo voy a evaluarlos, ¿no? Entonces, en esta primera ocasión, no hay, les dije que hicieran hasta lo que pudieran, ¿no? Entonces, de eso depende mucho cómo nos vamos a seguir, porque si no, no van a entender, no se van a acordar de nada. Y no vamos a perder el tiempo aquí haciendo cosas de física 2, ¿no? Porque no tiene sentido. En ese caso, mejor no lo hacemos, ¿no? Y ya. Entonces, bueno, tenemos que cumplir con la parte de física 4, ¿ok? Entonces, por favor, me mandan sus ejercicios ahorita que termine la clase. De hecho, lo que vamos a, cada semana les voy a dejar cosas. Entonces, tienen toda la semana para hacerlo. O si tienen dudas en la semana, me pueden preguntar. No hay ningún problema. Nadie lo hizo, ¿no? Entonces, mejor para mí, ¿no? Pero sí es necesario que ustedes, si tienen alguna duda, me pregunten, por favor, ¿no? Tienen el libro, se los dejé. Ahí lo pudieron haber checado. Y viene todo el tema ese de Fuerza Eléctrica, ¿no? Entonces, venía. De hecho, ahí viene resuelto en algunos que vienen ahí, ¿no? Entonces, hay que echar un ojo al librito que les tienen. Lo tienen ahí en los archivos del Team. Si de plano están perdidos, acuérdense, hay otro libro que les puse. El de Hewitt. Ahí vienen las ideas generales. Entonces, pues, tienen todo el material, nada más. Para cuando hay que tener un poquito anterior, ¿no? El conocimiento anterior, ¿no? No podemos empezar de cero, ¿no? Porque esto no es de cero. Entonces, vale. Por cierto, déjenme compartir pantalla. Les voy a dejar esta semana que lean unos libros. No son, son históricos nada más. Entonces, déjenme se los comparto. ¿Dónde está? Por favor. Entonces. Aquí está. Entonces. Vamos a compartir esto. A ver si se ve un poquito porque ya no lo veo. Este. Este librito. Este librito. Esperenme tantito. Este libro va a ser el de la inducción electromagnética de Faraday. Lo leen, porfa. Lo leen. Son 150 hojitas. No tiene ninguna. Y está muy entretenido, ¿no? No son matemáticas. Es algo histórico. Es como una historia que como si le diera de Harry Potter, ¿no? Entonces. Van a tener que hacer una. Un resumen de esto. Dado que ahorita para que se vayan con. Bueno, ahí está. Ahí está. Como el índice, ¿no? Entonces. Es algo histórico. Es como una historia. Es como una novela. Entonces, por favor. Se los dejo al ratito en el chat. Bueno, en el. En la parte de archivos. Del. Teams. Y ahí lo leen. Y yo les voy a. Mandar un cuestionario. A partir de este librito. No hay ecuaciones. No hay nada. Es simplemente historia. ¿No? Pero muy interesante, ¿no? Entonces. Para que se conecten. En lo que es. Este. La parte de. La vida de Faraday. ¿No? Uno de los grandes genios. De la. De la física. ¿No? Que fue el que. Básicamente a la gente que le gustan los autos. La parte del alternador. Se lo debemos a él. Entonces. El buen Faraday. Y hay otro libro. Que también se va a hacer hasta otra semana. Este. Déjenme. Lo checo aquí. Amper. El libro de Amper. Y el libro de Faraday. Se lo leen, porfa. Para. A ver si. A ver. Porque está. Perió pesadito. Entonces. Vamos a ver. Aquí está. Entonces. Sería la parte de Amper. Que. Él fue. Al revés. Ahí de Amper. Lo que asocia. Es. Cuando tienes un campo eléctrico. De cosas que circulan. El padre. Básicamente fue el padre de la electrodinámica. Porque él descubrió. La relación que había. Cuando se mueven cargas eléctricas. En un conductor. Se generan campos magnéticos. Entonces. Amper era un genio. Era como el Newton. Del electromagnetismo. Entonces. Es muy importante. Que ustedes sepan. Esa historia. Para la materia de física. Cuatro. Y que no tiene. Matemáticas. En este sentido. Y. Pero sí. Que lean. Leer es parte de. Ser estudiante. Estudiar. Entonces. A leer. Está muy bonito. No. No es así pesado. Son historias nada más. Entonces. Es muy. Estos libros son de National Geographic. Básicamente. Estos libros. No. Tienen ningún problema. De lectura. En el sentido de que sea algo muy complicado. Para la gente que no. Que no lleva. Las carreras científicas. No. Entonces. Son libros de. Divulgación. Prácticamente. No. Entonces. Con eso van a. Empezar. Para que se conecten con los. Lo que vamos a ver en física. Cuatro. Tal cual. Aquí en Pai. Entonces. Va a haber un pequeño. Van a entregar resúmenes. O una. Pequeña. Reseña. Unas tres hojas. Más o menos. De lo que les interesó. Lo que les agradó. Lo que hacen en el Telerit. ¿No? Y en esas materias. Análisis de textos. Y todo esto. Pero sería científico esto. Esto para tener material. Para evaluarlos. Y que no. Dependan solamente. Resolver problemas. Porque. Si ustedes dependen. De cómo resolver problemas. Todo. Pues va a ser. No van a pasar. ¿No? Entonces. Alguien más. Me quiere comentar algo. Sobre lo de la tarea. Recuerden que está en el Pai. Jóvenes. Entonces. Este. Es importante. Ustedes quieren pasar. Entonces. Pues depende de ustedes. ¿Se escucha? Sí, claro. Allá en adelante. Sí. En mi caso igual. No recordaba básicamente nada de eso. ¿Nada de física 2? ¿Nada? No, 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 nada. Aprendí poco. Recordaba menos. ¿Quién te dio física 2? El. El. Fortino. El Fortino es muy bueno. Él sí. ¿Cómo que no? Él sí lo viste. Es bueno, pero. Es que nos ponía demasiados trabajos en equipo y. Y abusaste de ello, ¿no? ¿Qué equipos nos quedó? No, no, no. Ojalá. Ah, te forzaban a hacer equipo con alguien que no. O así de ese tipo. Sí. Entonces, bueno. Digo, yo no me puedo detener en física 2 este, Ryan. Porque si no, no tendría mucho sentido, ¿no? No nos la pasaríamos haciendo de esos ejercicios. Y prácticamente, pues, no veríamos el tema de física 4. Y lo malo. Y lo malo es que a mí me piden evidencias, ¿no? De la materia. Entonces, si ven que es nada más física 2, pues, bueno, sí que onda contigo, ¿no? Con usted, profesor, ¿no? No lo, no hizo lo que le correspondía, ¿no? Entonces, es la idea. Es como llevar cálculo. El pie de cálculo y ver pura algebra. O sea, no tiene sentido. Entonces, pues, traten. Si no, estudien el libro que les dejé. Ya tienen el material. Les puedo pasar otro. No se preocupen. Tengo otro. La cosa es que lo lean. Leer, leer, leer. Es parte de, eso sí. Es para que recuerden. No tanto, entiendan la idea. Entiendan la idea porque esa idea de la fuerza eléctrica va a depender completamente de lo que sigue. Entonces, ¿qué es el potencial eléctrico? El potencial, lo que ustedes viven a diario, cuando conectan su celular. Ese es el potencial. Es un potencial el que están conectando. Entonces, eso lo tienen que saber, al menos, ¿no? De entrada. Es lo mínimo, ¿no? El potencial es la corriente eléctrica. Entonces, si no saben y no tienen ni idea de cómo sale el potencial, pues, no sé cómo le van a hacer, ¿no? Entonces, échale un ojo, porfa, al libro, a los libros. Cuando uno anda todo fuera de condición, se pone, si quieres jugar fútbol, pues, te pones a correr tú solito en tu casa, ¿no? Para volver a engancharte, ¿no? Porque si estás esperando que el entrenador te ponga a correr, pues, no. Entonces, tú solito, ¿no? Te tienes que poner a... Así es la vida. Cuando uno se le olvida todo, pues, tienes que volver a conectarte con los libros, ¿no? Entonces, así es la vida de estudiante. Leer, 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 leer. Acostúmbrense. De aquí en adelante, los que vayan a seguir en su carrera, aunque sea derecho, tienen que leer mucho, ¿no? Entonces, adelante. Adelante. Ok, este, ¿algún otro comentario que tengan para ya para empezar el tema? Bien, jóvenes. Vale. Entonces, este, así nos quedamos. La gente que no comenta nada, pues, ni modo. Este, ya nos veremos el décimo, el décimo sábado, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Gracias a los que comentaron. Es muy importante escucharlos para saber qué opinan y qué, que... También si tienen algún tipo de, este, angustia, ¿no? Por el PAE. Ustedes van a probar el PAE mientras trabajen, ¿no? Entonces, si no hay trabajo, pues, ¿cómo se les va a ayudar, no? ¿Vale? Entonces, a ratito, ahorita que terminen la clase, ya quiero la, 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 lo que hayan hecho, lo que hayan hecho para evaluarlos, evaluarlos. Y lo que estaba pensando, ahorita, como estamos en pandemia, es muy difícil ponerlos a trabajar en línea, ¿no? Es ponerlos aquí cuidando, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es dejarles igual para la semana de trabajos. Se los van entregando y los discutimos, los discutimos. Bueno, este es la primera ocasión, ¿no? Porque les digo que es física 2. Pero, de todos modos, yo les pongo las soluciones de cómo se hacían. No se preocupen. Eso sí es importante. ¿No? Entonces, a ratito, si los, se los pongo. Una vez que reciba todos los, el día de hoy, reciba todas las tareas que me van a andar, si es que piensan hacerlo. Si no, pues, también está, acuérdense que trabajo no entregado prácticamente, pues, están fuera, ¿no? Entonces, digo, por eso no importa, no importa lo que hayan hecho. Quiero saber que están trabajando. Bueno, ustedes, lo que hayan hecho es importante. Yo les pongo las soluciones y las discutimos, las discutimos el otro sábado. Pero es importante que ustedes hagan las cosas, no yo. Porque no tiene ningún sentido, sobre todo que es de física 2, ¿vale? Entonces, este, vamos a ver el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es una, es lo más importante para la gente que le gusta ingeniería y todas esas cosas. Porque es lo que más usan, ¿no? Entonces, también la gente que trabaja en CFE y todo eso, prácticamente es lo que ellos ven, ¿no? Entonces, no nada más es para pasar aquí, sino les va a servir de aquí en adelante. Por algo metieron física 4, ¿no? Entonces, en algún momento de su vida, ¿no? Entonces, y supongo que ustedes quieren seguir estudiando, ¿no? Entonces, es importante que el potencial eléctrico quede claro, ¿vale? Y este es como el índice, ¿no? De lo que sería el tema de física 4. Que sería, primero, lo que es la energía potencial. Recuerden ustedes que la energía potencial también se ve en física 2. Que es la suma de las energías, debe ser una constante. Y el potencial se define como configuración en el campo. Entre más alejado estés del campo, más energía potencial tienes. Y eso lo saben su vida o alguien que avienta cosas desde arriba, ¿no? Para que agarre mejor la energía potencial, te subes más alto y avientas más cosas, ¿no? Y tiene más potencial, va a agarrar más potencial, porque te alejaste del campo gravitatorio, en este caso. Entre más alejado estés del campo gravitatorio, más energía potencial tienes. Una vez que estás ya casi en el cero, que en el caso de la gravitación es el piso, pues lo que vas a tener es energía potencial cero. Definimos al cero como al piso de la Tierra, ¿no? En este caso no podemos salir de la Tierra. Este, ya la energía potencial de otros sistemas, como planetas, y eso es otra cosa. Pero la energía potencial siempre va a estar configurada con respecto al campo. Entonces, entre más alejado estés del campo, más energía potencial tienes. Eso es básico para cualquier configuración gravitatoria. Y en el caso análogo, la energía potencial eléctrica es exactamente lo mismo. Entre más alejado estén del sistema, del cero que ustedes tengan, más energía potencial tiene. Entonces, una cosa es la energía potencial y otra cosa es el potencial eléctrico. Entonces, para que no se confundan, para que no se confundan. Yo sé que es un nombre confuso, porque parece lo mismo, pero no. Energía potencial y el potencial son cosas totalmente, si bien dependen una de la otra, son completamente diferentes. Es como el caso análogo de campo y fuerza, ¿no? La fuerza eléctrica es entre partículas, ¿no? Tiene que haber dos. Si nada más hay una, pues ya valió. Y si tienes dos partículas, tienes fuerza. Hay una fuerza eléctrica entre ellas. Entonces, en cambio, el campo eléctrico no depende, no depende de cuántas partículas tengas. Puedes tener una solita ahí abandonada en el universo y esa solita genera un campo, ¿no? Entonces, lo mismo para el potencial y para la energía potencial, ¿no? Para la energía potencial, tú defines, necesitas tener dos objetos para definir su potencial. Y lo otro es, bueno, la energía potencial. Y en el caso del potencial eléctrico, no necesitas dos objetos. Entonces, un solo objeto, una sola partícula puede generar un potencial. Entonces, es la diferencia. El potencial ustedes lo conocen como voltaje, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque una vez que definen uno el voltaje, puedes definir corriente y la ley de Ohm. La ley de Ohm, esas también lo tuvieron que haber visto en física 2, haciendo circuitos, resistencias, todas esas cosas. Entonces, fíjense, fíjense que por algo se llama física 4 y no física alternativa, ¿no? Porque física 4 depende de las otras físicas, más de física 2. Entonces, una vez que ya tienes física 2, ya esto sería lo siguiente, ¿no? Sería el siguiente paso, el siguiente paso para estudiar la física de la parte eléctrica, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que es la energía potencial. Y recordar un poquito el análogo, ¿no? Bueno, tenemos la fuerza eléctrica, obviamente, la fuerza eléctrica y del campo, ¿no? Es decir, tenemos por unidad de carga, tenemos la fuerza, la fuerza y el campo que genera una sola partícula. Lo podemos definir, efectivamente, lo pueden checar en las otras diapositivas. Y de eso se trataría, ¿no? Quienes fuerza y el campo. Eso es básico. No nos podemos detener en la parte de eso porque nos tardaríamos mucho y no acabaríamos nunca, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar de alguna forma y en el temario viene ley de Faraday y ley de Ampere. La ley de Faraday y de Ampere dependen completamente de estas dos cosas, ¿no? Entonces, el campo eléctrico es como el campo gravitatorio, el equivalente. La Tierra tiene un campo gravitatorio, ustedes lo sienten. Si no lo sintieran, saldrían volando, ¿no? El campo eléctrico y el campo gravitatorio, pues más tiene pegados al piso, ¿no? Los atrae hacia el piso. Eso es, ya lo, digo, brinquen y sienten luego el jalón hacia el piso, ¿no? Entonces, o se aviéntense de un tercer piso y van a ver el campo gravitatorio. Entonces, el campo eléctrico pasa lo mismo. Nada más que aquí lo que siente el campo eléctrico van a hacer las cargas. El campo eléctrico lo puede generar una partícula o muchas partículas, mientras que la fuerza eléctrica es por pares, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Prácticamente son análogos. Es mucho mejor trabajar con el campo, el campo eléctrico. Se define mejor, porque la fuerza depende de ir sumando por partículitas y eso es un rollo, ¿no? Entonces, mejor el campo eléctrico. Y el campo eléctrico sí puede definirlo para un objeto, como si es una esfera metálica, ¿no? Entonces, ok. Ahora, una de las preguntas es, ¿cuál es el trabajo que realiza esa fuerza? La fuerza eléctrica, obviamente, cuando están generándose o moviéndose partículas, si interactúan, este trabajo se va a generar un trabajo. Evidentemente, cuando ustedes suben algo, por ejemplo, siempre voy a poner el análogo del campo gravitatorio, porque son muy parecidos, ¿no? Entonces, si ustedes viven más el campo gravitatorio a diario, ¿no? Si ustedes cargan un bulto de cemento, van a sentir lo que es el trabajo contra el campo gravitatorio, ¿no? Están haciendo un trabajo, levantan del piso un bulto de cemento, lo que quieran, y están en contra, en contra del campo gravitatorio. Y lo que generan es un trabajo, ¿no? Hacen trabajo cuando van en contra del campo gravitatorio. Levantan algo, depende cuánta masa tenga esa cosa. No es lo mismo levantar una pluma, un lápiz, que levantar un bulto de cemento, ¿no? Entonces, están en contra porque el campo gravitatorio lo jala hacia el piso, ¿no? Entonces, como ustedes van en contra del campo gravitatorio, evidentemente se cansan, ¿no? O a veces no pueden, ¿no? Los que van al gimnasio saben, se debería llamar batalla contra el campo gravitatorio, porque están levantando cosas que el campo gravitatorio va a decir, no lo hagas, ¿no? Entonces, lleva un esfuerzo y por eso se ponen todos musculosos, ¿no? Porque están haciendo un trabajo. Se le define el trabajo, ahorita vamos a ver la definición de física, pero de eso se trata, para eso pagan un gimnasio, ¿no? Para competir contra el campo gravitatorio. De manera análoga, el campo eléctrico es exactamente lo mismo. El campo eléctrico también va a generar un trabajo cuando vas en contra del campo eléctrico. Entonces, análogamente al caso gravitatorio, la fuerza eléctrica es conservativa. ¿Qué significa la conservativa? Este, que no importa por dónde te vayas, siempre el trabajo va a ser el mismo, ¿no? Este, se conserva. Es como si ustedes van de su casa al toreo, y como salieron de su casa, y si llegan igual, se conservaron. Quiere decir que, y no importa si se fueron por el periférico, se agarraron cualquier otra avenida, o agarraron a bici, ¿no? Pero, si llegaron al, no importa el camino por donde se vayan, es lo mismo si llegan de un punto a otro, ¿vale? Eso quiere decir que se conservó el sistema. Una fuerza conservativa es que no depende del camino por donde tú realices el trabajo. Siempre va a ser, si tú llegas de un punto A a un punto B, va a ser exactamente lo mismo. A veces es conservativo. Que no depende del camino. No depende de la trayectoria hacia dónde llegaste, por dónde llegaste esto, ¿no? Entonces, gracias a eso, podemos hablar. Ya, bueno, es muy padre que la naturaleza sea conservativa, porque en este caso, tenemos que, nos permite hacer casi todo el análogo del campo gravitatorio. Entonces, recuerden cuando hablen de campo eléctrico, o estén trabajando, recuerden el gravitatorio. El gravitatorio es el 9.8, el que los jala al piso. Entonces, todo lo que sepan del campo gravitatorio, o se imaginen, o lo hayan visto, no necesitan saberlo, o lo viven a diario, ¿no? Hay un análogo en el campo eléctrico. Nada más recordando que el campo eléctrico no nada más es atractivo. Puede ser repulsivo, ¿no? Entonces, bueno, líneas que salen o entran. En cambio, en el campo gravitatorio solamente es cuando entran líneas de campo. Por eso siempre caemos al piso. Pero si hubiera un equivalente de repulsión, si lo quieren ver así, en lugar de caer, subiríamos, ¿no? Y eso no pasa, ¿no? En el campo gravitatorio. Es la única diferencia. Pero los análogos se pueden poner para imaginarlo. Ok. Ese trabajo se puede expresar en términos de la energía potencial, por supuesto. Puede ser eléctrica o simplemente el potencial. Casi ningún ingeniero, incluso ninguno, trabaja en la parte experimental en la energía, porque la energía no se puede medir técnicamente. Depende la definición del potencial de la energía potencial. Pero el potencial, es mejor trabajar con el potencial, que son los voltajes, ¿no? Entonces, para poder definir el potencial necesitamos definir la energía potencial. Si no, no tendría sentido, ¿no? Entonces, recordando siempre que la energía potencial es, entre más lejos estés del campo, más energía potencial tienes, ¿no? Entonces, y cuando tú caes en un campo, ya sea eléctrico o gravitatorio, siempre se va a convertir en energía cinética. Hay un intercambio entre la energía cinética y la energía potencial. Y por lo tanto, eso ayuda a entender la conservación de la energía. ¿Vale? Eso es muy importante para la gente que hace esto de electricidad. Ok. Ok. Igual que en el caso del gravitatorio, el potencial se define. Ah, es lo que les decía, ¿no? Tiene que haber un cero. En el caso del gravitatorio, es el piso, ¿no? Una vez que avientan alguna piedra, o los que se deprimen, se avientan, ¿no? Evidentemente no pueden seguir. Todo puede ser energía potencial. La van perdiendo hasta llegar al cero. En el caso del cero del gravitatorio, pues es el piso, ¿no? Ya se acabó del potencial, ya no hay más. Todo se convirtió en energía cinética, de movimiento. Y en el caso del campo eléctrico, pasa exactamente lo mismo. Tienes que poner un cero. Tienes que tener un nivel de referencia. Es lo que ustedes conocen como tierra. El cero es la tierra. La famosa tierra, cuando aterrizan algo, cuando están conectando algo, siempre tiene que estar aterrizado. Porque si no, el nivel de referencia queda alto. Entonces, el voltaje queda demasiado alto. Y por eso, muchos, cuando antes no había tierras en las casas, luego se volaban las cosas, se quemaban, ¿no? Las teles o los geradores, porque era un potencial más alto, ¿no? Entonces, siempre le afecta a los circuitos, ¿no? Entonces, es lo mismo. Debes determinar un cero. En el caso del gravitatorio, pues, es el piso. No necesariamente a veces es el piso. Por eso es importante que definan el cero. Por ejemplo, alguien que se avienta. Siempre pongo la potencial, siempre pongo suicidas, ¿no? Porque es como un análogo muy macabro, ¿no? Pero así no se olvida, ¿no? Necesariamente, por ejemplo, un suicida que se avienta en un piso 30, a veces no llega al piso. A veces se cae en un balcón, por ejemplo, ¿no? El piso 4 de un vecino, ¿no? Entonces, eso fue el cero para él, a pesar de que no llegó hasta el piso, pero con llegar al cuarto piso tuvo, ¿no? Entonces, de un 30 al cuarto, pues, de todos modos se matan, ¿no? Entonces, a pesar de que no fue el cero del piso, de la tierra, de todos modos se definió el cero como el piso 4. Entonces, para nosotros, tenemos que definir bien el cero, porque si no está bien definir el cero, no podemos trabajar lo demás. Por eso es muy importante aterrizar las cosas, ¿no? En el caso del campo eléctrico, ¿dónde está el cero? Tienes que poner un cero siempre, y a veces no lo ponen, y por eso se les queman sus circuitos, ¿no? Entonces, por cierto, es interesante que se pudiera ver hacer circuitos, ¿no? Pero, pues, no estamos, esto es digital, bueno, es en línea, ¿no? Entonces, no veo la forma, ¿no? De que lo haga, ¿no? Igual se me ocurrirá algo, ¿no? Pero, hay programas, pero luego cuestan, ¿no? Entonces, para hacer circuitos eléctricos, ¿no? Este, era lo equivalente a que llevaron su protoboard, ¿no? Y conectaron resistencias y todas esas cosas, ¿no? Entonces, vamos a seguirle. Ok, entonces, cuando tienes las diferencias entre el punto cero y el punto más alto de energía potencial, se le va a llamar la diferencia de potencial. Esa diferencia del punto más alto al punto más bajo también se le llama voltaje, ¿eh? Y un voltaje. Eso es lo que ustedes siempre conocen como voltaje. Entonces, el voltaje es, entonces, la separación, la separación de estos dos puntos, que nada tiene que ver con la mortalidad de las cosas, ¿no? Lo que mata es la corriente, no el potencial. Tú puedes estar abajo de un potencial, por ejemplo, de una torre de alta tensión. Hay un potencial, hay una cantidad bárbara de voltaje ahí. Y, sin embargo, no te mata, aunque estés abajo, ¿no? Te mataría en el sentido de que pase corriente por tu cuerpo, ¿no? Entonces, la corriente es la que mata, ¿no? El potencial, ¿no? Por eso es importante diferenciar. Por eso luego las rejas ponen alto voltaje, ¿no? ¿Y eso qué, no? El problema es la corriente que pasa por esa reja, ¿no? Y lo que te puede matar, ¿no? Entonces, por cierto, el cuerpo humano no aguanta más que 8 amperes, me parece, para antes de que se empiece a quemar, ¿no? Entonces, vale. Entonces, vamos a definir la energía potencial. No, si ven las integrales, no se espanten. Eso no tiene nada que ver. No lo vamos a ver. Recuerden que las integrales son sumas, nada más, ¿no? Es importante que ustedes lo chequen así, con esta anotación. No se espanten. Porque lo van a ver así en los libros. En los libros o en las anotaciones de YouTube, la gente que habla de estas cosas. Entonces, ustedes ven integrales y ya chafeo, ¿no? No, pero no se trata que las hagan, sino que entiendan esa simbología, ¿no? Entonces, tenemos acá. ¿Cuál es el trabajo? Por ejemplo, aquí la pregunta es, ¿cuál es el trabajo realizado por una fuerza? Una fuerza cualquiera. Cualquier fuerza. Para llevar a la partícula A hasta el punto B. Es decir, tú quieres llevar de aquí a acá. Evidentemente, la fuerza va cambiando, ¿no? Porque va cambiando de dirección. Ustedes llevaron física a uno y saben que una fuerza, cuando cambia de dirección, un vector, pues cambia su configuración, ¿no? Entonces, sería un relajo estar viendo punto por punto, calculando a mano, ¿no? Entonces, lo que se hace mejor es definir la integral, que es la suma de todas las puntitas aquí, para ver la fuerza, ¿no? Entonces, vamos a llamar al trabajo. Este sería trabajo. Se pone W en los libros, o las notas de internet, también las que están viendo YouTube. Sería este, del punto A al punto B, ¿no? Es decir, trabajo del punto A al punto B. Es la notación, nada más. Es notación. No vamos a hacer integrales, eso sí no vamos a hacer. Pero es importante que ustedes sepan de dónde sale toda esta notación. Esto es como entender el lenguaje, ¿no? Es como estar estudiando latín o griego, ¿no? Primero entiende el lenguaje y ya después lees, ¿no? Y aquí lo que te dice este símbolo, aquí está, es el trabajo de ir de A a B. Eso lo vamos a definir como la integral, es decir, la suma, la suma de A a B, de todas las fuerzas, ¿no? Va a sumar todas las fuerzas. Y este DL, ¿qué significa? Por cachitos, ¿no? Cachitos de recta. En este caso no es una recta, es una curva, ¿no? Entonces, calcula la fuerza aplicada al elemento tangente. Quiere decir, cada puntito va a poder hacerse dibujar una tangente y los vas a multiplicar, ¿no? Sería fuerza por distancia. Los que vieron del trabajo en la primaria, o sea, física 2, definían el trabajo como fuerza por distancia. Pero ahora tenemos un campo y no podemos hacerlo así, una línea recta, ¿no? Entonces, pero lo mismo, es fuerza por distancia, ¿no? Y súmalos todos, suma todas las fuerzas por distancia si te va a dar lo que tú quieres. El trabajo de acá, llevarlo acá, acá. Entonces, eso es nada más. Ok, y esto le llaman producto escalar, es una forma muy fresa de decirle, pero es una multiplicación de vectores nada más. Y eso es todo. Multiplicas la fuerza por la distancia, sumas todas las fuercitas y todas las distancias pequeñas y te va a dar todo el trabajo que te llevó a llevar de acá a acá. Es como levantar una pesa, ¿no? De acá a acá, ¿no? Entonces, evidentemente, esto se convierte en una integral común y corriente de fuerza por distancia, tal cual. Ya dejamos de ser vectores porque estamos con escalares, ¿no? Y esto es lo mismo, como es un campo conservativo, sabemos que la fuerza por la segunda ley de Newton, que se ve en la primaria, es masa por aceleración. Pero masa por aceleración no es más que el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Y eso se va a eliminar y lo que tenemos es precisamente la energía cinética. La energía cinética va a ser simplemente, como es conservativo, como es conservativo, entonces, simplemente sería, ya no tienes que hacer todo esto. Simplemente calcula el cambio de energía cinética. La energía cinética, entonces, va a ser, calculas la energía cinética que hay en B y le restas la energía cinética que hay en A y obtienes el trabajo. Por eso no en amarillo, ¿no? Porque esto hace que simplemente sea, no te importa, ya no quieres que sea en ningún intervalo. Pero, gracias a que es conservativo, puedes definir simplemente como la diferencia entre, como si te hubieras ido en línea recta, de aquí a acá es lo mismo. Hubieras hecho todo un circo por acá, ¿no? Nada más es lo importante, es restarle este, la energía que está aquí, menos la energía que está acá. Y eso es muy chido, ¿no? La verdad, así no se evita hacer todas las matemáticas, ¿no? Entonces, ya está. El trabajo, entonces, que requiere una fuerza cualquiera es el incremento de energía cinética. Eso lo saben, la mayoría de ustedes que hacen pesas o hacen ejercicio, levantar cosas. Simplemente va a ser el cambio en energía cinética de subir algo, lo mueves contra el campo gravitatorio. Y lo único que vas a hacer es un cambio en energía cinética, no importa, en este caso, por dónde hayas ido, ¿no? ¿Vale? Ok. Ahora, ¿cuál es el trabajo realizado por una fuerza conservativa para llevar la partícula de A a B? Fíjense que es exactamente lo mismo. Tenemos que, tenemos simplemente que sería la energía, como tenemos de un punto A a un punto B, ahora va a ser simplemente la energía potencial. Cuando tenemos un campo conservativo, simplemente va a ser la diferencia, la diferencia de energía potencial. Eso es muy chido, porque entonces podemos igualar la energía potencial con la energía cinética y hay un intercambio. Ya no tienes que hacer integrales, ya no tienes que hacer nada. Simplemente tienes que hacer sumas y restas, eso es todo. No tienes que hacer más. Entonces, ya con eso puedes tú hablar de física sin necesidad de usar integrales, eso ya se deja cuando ya estás estudiando física, pero para la parte práctica es sumas y restas. Sumas la energía potencial, sumas la energía cinética, haces los cálculos, sumas, restas y obtienes la energía que te va a dar el sistema. Siempre va a haber un intercambio entre energía potencial y energía cinética. Por ejemplo, volvemos con el suicida. Un suicida se encuentra en la parte más alta de un edificio, se avienta y todo ese potencial que se va perdiendo lo va ganando la energía cinética. Por eso aumentan la velocidad cuando están cayendo en un campo. Toda la energía potencial se va a convertir en cinética. Una vez que llegan al piso, bueno, llega al piso el suicida, toda la energía potencial se convirtió en cinética y bueno, sabemos los resultados. Entonces va a ser una suma, sumas y restas de energía. La energía siempre se conserva. Entonces lo que se perdió de potencial se ganó en cinético. Y hay pérdidas por Carol, obviamente, cuando las cosas, los motores, por ejemplo, toda la energía que entregan, no todo se convierte en movimiento. Muchas cosas se convierten en calor. Los motores de auto siempre tienen pérdidas por calor. Pero bueno, en nuestro mundo ideal, todo lo cinético se va a convertir en potencial y viceversa. Potencial, cinético, cinético, potencial. Eso es el juego que vamos a estar haciendo. Y en la primaria, vieron, bueno, en física 2, lo hicieron para configuraciones de bajaditas y de resbaladillas y cosas así. Entonces hay un análogo en energía y esto es lo que se ve en física 4, que es exactamente lo mismo, matemáticamente hablando. Lo mismo, es lo mismo. Y aquí vamos a ver los análogos, por ejemplo. Energía potencial de un campo uniforme. ¿Cuál es el campo uniforme en el caso gravitatorio? Bueno, pues lo que les diré de suicida, ¿no? O una piedra, un lápiz que avientan de un edificio. El campo gravitatorio va siempre hacia el piso. Te jala hacia el piso. Tienes una masa. Aquí la carga sería la masa. Y es la que siente el campo gravitatorio. Y por eso se mueven hacia ese cero, que sería el piso, ¿no? Aquí tienes el máximo de energía potencial. Y aquí tienes el máximo de energía cinética, ¿no? Te vas convirtiendo todo tu potencial en energía cinética, de movimiento. ¿Qué pasa con el campo eléctrico? Pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo nada más que tienes que generar con un campo, ¿no? El campo eléctrico por sí solo es muy difícil conseguirlo. Porque casi todo está neutro, ¿no? Entonces, de alguna forma, tú tienes que separar las cargas de un solo lado. Como estás forzando separar las cargas, si no tuvieras forma de forzar esto, entonces se uniría y se neutralizaría y no habría campo. Por eso en la naturaleza casi no hay campo eléctrico, porque todo está neutro, ¿no? Entonces es muy difícil obtener un sistema donde estés separado. Tienes que tener ingeniería para poder separar los ambos. A los cargas les gusta estar juntitas, ¿no? Entonces, cuando no tienen el mismo... Recuerden que signos contrarios se atraen. Les gusta estar juntas, ¿no? Entonces, el campo separarlo es como cuando lo separan de su amada, ¿no? Se genera un campo de tristeza, ¿no? En este caso sería un campo eléctrico, ¿no? Entonces, acá están todas las cargas negativas y acá están todas las cargas positivas. Y evidentemente, una carga que le pones aquí en medio va a buscar. Va a buscar la parte negativa siempre, porque él se atrae. Y esta separación va a generar un campo eléctrico y aquí tienes tu energía potencial máxima y aquí tienes la energía potencial mínima, pero la cinética máxima. Exactamente lo mismo. Si se fijan, ahora la referencia fue la tierra. Aquí está conectada tierra, ¿no? Porque aquí tú pusiste el cero. Acá está el piso. Acá está la tierra. Todas las cargas positivas están de este lado y todas las cargas negativas están de este lado, ¿no? Entonces, esto por sí mismo, aquí tú vas a buscar, bueno, tú no buscas solito, nada más déjate caer y vas a ver, ¿no? Caes al cero. La carga, como acá hay cargas negativas, hay atracción, se va a mover hacia el cero. Nada más recuerden, es un análogo, pero recuerden que el campo eléctrico no necesariamente es así de arriba hacia abajo. Puede estar de izquierda a derecha. Depende cómo el ingeniero lo ponga, ¿no? En cambio, el campo gravitatorio sí no lo puedes alterar, ¿no? Porque eso no lo generamos nosotros. Eso lo genera la tierra por existir y tener mucha masa. En cambio, el campo eléctrico sí se genera por medio de tecnología. Es lo que hacen las plantas hidroeléctricas, separan cargas, ¿no? Eso es lo que se obtiene y por eso le pueden enviar, ¿no? Porque están separando cargas y eso genera un potencial, que es lo que ustedes disfrutan. Y por lo que estamos ustedes y yo conectados ahorita, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿vale? Ok, la masa siguiendo la dirección del campo, aquí lo puse, ¿no? Bueno, aquí aumenta su energía cinética y disminuye su potencial. Y la carga positiva, si tuviera una carga negativa, por ejemplo acá, aquí no puede haber carga negativa de masa, ¿no? Porque entonces tendría que ir hacia arriba y eso no pasa. En cambio, si ustedes ponen aquí una carga negativa, en lugar de irse hacia para abajo, se iría hacia arriba buscando las cargas positivas, ¿no? Entonces, sí depende del signo. En el caso gravitatorio no hay signo, todo siempre es atractivo, ¿no? Entonces, por eso nada más se pone a un lado y aquí se tiene que poner hacia dónde está la configuración, ¿no? Si estuviera volteado esto, pues se iría hacia arriba, ¿no? Entonces, tengan cuidado siempre de checar eso ahora que les deje los ejercicios, ¿no? Ok, los desplazamientos espontáneos quiere decir que solito una carga va a buscar su configuración natural, en el sentido de que va, como la ley de las fuerzas eléctricas es siempre los positivos, bueno, las cargas iguales se repelen y las cargas de signo contrario se atraen. Entonces, de manera natural, si tú pones una carga positiva en un campo, se va a ir hacia donde están las cargas negativas, ¿no? Sin cambio, en el caso de la carga negativa, se va a ir hacia donde están las positivas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que en el campo gravitatorio. En el campo gravitatorio siempre es atractivo. Entonces, esta se puede ir hacia abajo, esta para la positiva, porque se va a lo negativo, y la carga se va hacia lo positivo en este caso, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, esa es la diferencia del campo gravitatorio, ¿no? En el campo gravitatorio no hay cargas negativas, no hay signos, todas son atractivas las fuerzas, ¿no? Por eso la masa siempre es acumulativa, ¿no? ¿Vale? Ok, ahora, no necesariamente, no necesariamente, eso porque lo dejas solito, pero ¿qué pasa cuando tú haces un trabajo en contra del campo gravitatorio? Estás aplicando, tú estás, tu energía la estás poniendo, ya no es espontáneo. Las pesas, por ejemplo, en el gimnasio no empiezan a flotar solitas, ¿no? Alguien tiene que ir en contra del campo gravitatorio para que, en lugar de que se vayan hacia abajo, suban, ¿no? Tienes que hacer un trabajo en contra del campo. Pasa lo mismo, pasa lo mismo, son los famosos desplazamientos inducidos, ¿no? Es decir, alguien tiene que hacer una energía, bueno, ¿si alguien va a hablar? Creo que no, entonces, este, sí, tú, cuando estás en el gimnasio, las pesas no aparecen aflotando, ¿no? Solitas, ¿no? Eso no es espontáneo. Tiene que alguien, este, hacer, levantarlas, ¿no? Ir en contra del campo, siempre tiene que haber alguien, si no, ustedes empiezan a creer que está embrujado, ¿no? En el gimnasio, ¿no? Eso no pasa, ¿no? Siempre ir en contra del campo, algo lo tuvo que estar haciendo un trabajo, algún agente externo. Entonces, en el caso gravitatorio, sería esta la pesa, ¿no? Y no, la pesa, si sube, pues algo tuvo que haberlo hecho subir, ¿no? Ya sea que brinques, tú, tu propia energía la estés entregando para brincar, saltar. O estés levantando una pesa, o usas una maquinaria, como una carretilla, ¿no? Lo que sea, o un elevador para ir en contra del campo. Siempre tienes que usar energía para ir en contra del campo. En el caso de la carga positiva, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo para que, eh, forzar, que se vaya para acá, hacia los positivos, porque se están repeliendo, ¿no? Entonces, eh, tienes que hacer un esfuerzo para que se vaya hacia acá. Y en el caso de la carga negativa, sería ir hacia, eso lo tienes que forzar, tienes que hacer un trabajo. Porque eso por sí mismo, donde se va ahí, se va a querer ir hacia lo positivo. Entonces, eso es clásico en las máquinas, las máquinas, muchas de las máquinas, se trata de ir en contra del campo, ¿no? Es cuando uno tiene que hacer un trabajo. Para mover un automóvil, por ejemplo, hay mucha fricción, tienes que hacer un trabajo, eso se llama motor, ¿no? El motor es el que trabaja y te mueve, te desplaza de un lado a otro, ¿no? Por sí solo, pues no espontáneamente se empieza a mover, ¿no? Este, siempre tiene que haber un motor que, que mueva las cosas, porque por sí sola siempre la fricción las va a detener, ¿no? Entonces, eh, cuando tenemos, por ejemplo, una bicicleta, por sí sola no se, no se va, ¿no? En una bajadita, por ejemplo, un carro se va, pero porque el campo gravitatorio lo está llevando hacia, hacia abajo, ¿no? Entonces, pero en algo plano, en algo plano, siempre es muy importante que, eh, haya un motor o algo, porque el campo gravitatorio por sí mismo ya, ya estás en el cero, entonces, y la fricción te detiene. Entonces, siempre tienes que aplicar una fuerza para poder moverlo en contra del campo, cualquier campo, eléctrico o gravitatorio. Ok. Ahora, ¿cuál es la energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales? Es decir, ahorita vimos una configuración de planos, es un plano, está lleno de cargas, aquí hay millones, y aquí a este lado hay millones, y aquí una solita. Pero para poder empezar a hacer los cálculos, necesitamos saber, no de millones, sino al menos de dos, ¿no? Y eso, a ver si se puede, ¿no? Y es de eso se trata, ¿no? Entonces, vamos a calcular el trabajo para llevar de una carga de prueba, ¿se acuerdan la carga de prueba? Que se lo tuvieron que haber visto en la primaria, física dos, que es la que está, pero no está, ¿no? Es la, como el fotógrafo de la naturaleza, ¿no? Fotógrafo de la naturaleza, si lo notan los animalitos, ya no se comportan como él quiere, y fracasó su trabajo de capturar cómo se comporta. Entonces, tiene que estar ahí, pero disfrazado, ¿no? Para que no lo vean y alterar el sistema, ¿no? Igual, calcula, aquí el mismo truco, el trabajo para llevar una carga de prueba que está y no está. Este, desde un punto A hasta un punto B, de una carga fija, que es la que nos importa, ¿no? Aquí esta carga, si la ven, esta carga está generando un campo, son todas estas líneas, y vamos a tratar de llevar de un punto A a un punto B a esta carguita, ¿no? Esta de prueba, ¿no? La se pone más pequeña para recordar que está como que, sí está, pero no está alterando el campo eléctrico, porque si la notara, este campo eléctrico simplemente se alteraría su forma, ¿no? Y ya no podríamos calcular. Es un truco que se utiliza en física. Es como nada más estar de metiches, ¿no? Y ver qué pasa si mentalmente hacemos una prueba así, ¿no? Entonces, se fijan, esto nada más es lo que dice aquí, llévala de A a B y luego, y tómate otro camino, ¿no? Y ves en ambos caminos, es un camino cerrado, si lo ven, cuánto es la energía potencial, cuánto se obtuvo. Entonces, si se fijan cómo estamos, no voy a hacer toda esta algebrita, nada más recordar que del punto A al punto A simplemente es cero, porque no hizo nada, ¿no? Y de ir de A a B es tomar los pedacitos, ir de los pedacitos, y no importa por dónde te vayas, estás en un potencial conservativo. Por lo tanto, el trabajo de llevarlo de un punto al otro simplemente sería restar los puntos, la energía de acá menos la energía de acá. Esto es lo que hacían en física 2, los que hicieron esto, era simplemente hacer restas, ¿no? De restas de cuánta energía hay aquí y cuánta energía hay acá, y se acabó. Entonces, el trabajo simplemente se va a definir como, la idea es como cuando van al gimnasio, no importa cómo levanten la pesa, al final la energía que ustedes ocuparon para levantarla fue exactamente la misma, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Cuando están en un campo conservativo. No importa por dónde lo hagas, ¿no? Ahora, este, como ya sabemos, como ya sabemos cómo definir la energía potencial, vamos a elegir el camino más fácil, ¿no? Este, simplemente va a ser, esto no lo, si quieren no lo pelen, los que les gusta esto, leanlo con cuidado, pero la cosa es que nos vamos a ir por el camino más fácil, ¿no? Que sería, siempre ustedes cuando van a ir a una fiesta, tratan de ver en el Google Maps y luego les da varias direcciones, ¿no? Varias caminos, ¿no? Luego los lleva por colonias de Ingachas, ¿no? Porque, pues, el Google más le vale, ¿no? Entonces, ustedes eligen, ya más o menos conocen que ahí está feo, ¿no? Los lleva el molinito o algo. Mejor no, se van por otra ruta que les marque el Google Maps. Este, y es exactamente lo mismo. Van a llegar a la fiesta, ¿no? Este, entonces, de eso se trata. De eso se trata cuando calculamos la trayectoria más fácil. Entonces, en lugar de estar así con unas curvas bien feas y pasar por lugares bien feos, pues, nos vamos de línea recta, ¿no? Y lo que nos va a decir, al final, que el trabajo de ir de C a B simplemente es esto. Esto es la energía potencial de dos cargas puntuales. Es decir, ustedes tienen que el trabajo de ir de un lado a otro, que sería de aquí a acá, simplemente va a ser, es como si tomara el triángulo rectángulo, ¿no? De aquí a acá es lo mismo que ir de aquí a acá, ¿no? Entonces, nada más calculan de aquí a acá, ¿no? Y se acabó. Simplemente ir del punto C a B, simplemente sería multiplicar las cargas, dividirlo entre 4 pi. 4 pi, ¿por qué? Porque aparece en la superficie de la esfera imaginaria, ¿no? Epsilon cero, que es la permitividad, es un número, ya lo tenemos ahí evaluado, y simplemente va a ser uno entre las distancias, ¿no? Simplemente las distancias que van a las que se encuentran. Uno entre la distancia A menos uno entre la distancia B. Y se acabó el problema. Entonces, todo esto, todo esto para definir todo esto, de integrales, de sumas, de no sé qué, simple y sencillamente se convierte en una vil y vulgar resta de fracciones, ¿no? Entonces, el trabajo es ese, el trabajo es ese, de llevar cargas, de mover cargas en un campo, ¿no? Y aquí nada más son dos, pero tenemos que definirlo para dos cargas nada más, porque de aquí se va a generalizar para cualquier carga, ¿no? Bueno, cualquier cantidad de cargas, ¿no? Ok. Entonces, el trabajo total simplemente va a ser primero la energía potencial en A y luego menos la energía potencial en B, ¿vale? Entonces, en resumen, podemos definir la energía potencial, esta es energía en un nuevo campo, energía potencial, como una función de punto, ¿no? Es decir, simplemente, ¿cuál es el potencial de cierta, la energía potencial de un objeto? Cuando ustedes lo hacían en gravitación, era M más A por la gravedad, G por la altura, la altura, la distancia, ¿no? La distancia de dos objetos, por ejemplo, en este caso, una piedra, la subes a un edificio, sería multiplicar la masa, la energía potencial que adquiere esa piedra, sería multiplicar su masa por el campo gravitatorio 9.8, por la altura, no sé, 20 metros, ¿no? Y eso era la energía potencial que lo daban en Joules. Este, ahora la energía potencial para dos partículas, este, porque aquí, en el campo gravitatorio, no estás pelando a la Tierra, lo consideras nada más un potencial, pero aquí, en el caso de dos partículas, pues, unas son iguales a la otra, ¿no? Entonces, simplemente vamos a definir a la energía potencial como 1 entre 4 piepsilón 0, o la, ese 1 entre 4 piepsilón 0 también es la famosa K, ¿se acuerdan de la K de la fuerza? 9 por 10 a la 9, pues, es esa, ¿no? Ya no tienen que hacer el cálculo, ya está escrita, ¿no? Simplemente, si se fijan, sería exactamente que la fuerza eléctrica, a excepción de que la R ya no va al cuadrado, va a R solita. Entonces, la energía potencial simplemente va a ser como la fuerza eléctrica dividida entre la distancia de las dos, a la que se encuentran las dos partículas, pero no está al cuadrado, como en la fuerza eléctrica, y está solita. Entonces, la ecuación de la energía potencial entre dos partículas, exactamente, casi la misma que la fuerza, simplemente hay que checar que aquí no haya ese cuadrado, entonces estamos hablando de una energía potencial entre dos partículas, nada más, aquí estamos hablando de dos partículas. Por el hecho de existir las dos partículas, hay un potencial entre las dos, ¿vale? es una energía que existe, la misma energía gravitatoria que existe entre ustedes y la Tierra, que es una, bueno, la Tierra es una superpartícula, por eso casi no, no podemos en contra de ella, pero aquí son dos partículitas, ¿no? Y esto va sencillito, sin el cuadrado, ¿vale? Eso es bien importante cuando ya estemos hablando del potencial, ¿no? Esta es la energía, recuerden, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser la energía potencial? Ah, esto sí, ya no hay un análogo gravitatorio, porque aquí hay diferencias de cargas, ¿no? Es decir, aquí tenemos positivo y negativo. Ok, cuando tenemos una, es positiva para dos cargas del mismo signo, es decir, el potencial lo vamos a definir como cuando tenemos, se van a repeler, evidentemente, entonces el potencial se van a separar de manera espontánea y el potencial va a caer dependiendo de su distancia. Aquí la, la gráfica, esto de MATE 4, recuerden gráficas, este, aquí está la distancia, se grafica distancia contra el potencial y se fijan, va a llegar un punto en que entre más alejada estén, pues más, ya no van a sentir el potencial, ¿no? Este, simplemente va a, como se va a ir a cero, ¿no? Hay una asíntota por ahí, este, y se van simplemente a, a entre más separada estén, el potencial es más bajo, ¿no? En cambio, cuando tenemos cargas positivas, de diferente signo, perdón, aquí al contrario, la energía es negativa y lo que va a pasar es que va a haber una atracción, Entre más lejos estén, van a sentir más el potencial, lo que les decía, ¿no? Entre más alejada estén ustedes de la Tierra, más potencial tienen, ¿no? Entonces eso es la energía potencial, ¿no? Este, es un, también un recordatorio un poquito, ¿no? De lo que se ve en física 2 de la energía de la Tierra, ¿no? Este, con respecto a la, eh, el potencial gravitatorio, ¿no? Es como ir recordando, nada más, ¿no? El caso de la energía potencial gravitatoria, ahora se pasa a la energía potencial eléctrica y como ambos son campos conservativos, prácticamente estás hablando de lo mismo, nada más checar estas diferencias cuando hay de signo, porque en el campo gravitatorio no hay eso, ¿no? Entonces, le chéquenlo, chéquenlo, con el libro que les pasé, ahí se ponen a, a checar todo esto, que es lo que se ve en física 2 y nada más lo estamos llevando a casa eléctrica. Ahora, eh, la energía potencial, se define que en el, o sea, muy lejos, pues, ¿no? Este, no que se vaya infinito, ¿no? Pero sí, en, en cosa práctica, en ingeniería, vamos a definir la energía potencial cero en el infinito. Entonces, cuando está muy lejos, pues, ¿no? Eso lo vamos a definir, ¿no? Para no estar batallando, o no estar batallando, este, y para ese nivel del sistema arbitrario siempre se pone de una constante, tal que la energía potencial es cero, es cero en un punto de conveniencia, ¿no? En nuestro caso, en el gravitatorio, es el piso, ¿no? Pero siempre, en el caso de electricidad, en el caso de electricidad, es la tierra, ¿no? Siempre se conecta a tierra y va a ser el cero, ¿no? No necesariamente, porque las cosas no están aterrizadas, pues, el cero anda ahí en el circuito, ¿no? Y quién sabe a qué altura esté. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿dónde está el cero? ¿No? Y ya. Para distribución de cargas finitas, la referencia toma en el infinito, y para distribución de cargas infinitas, la referencia en algún punto a convenir. Esto es muy importante, porque regularmente se considera que cuando tenemos en la vida real, se ve en la CFE o en la ingeniería, se toma como infinito el número de cargas, ¿no? Entonces, las referencias se elegirán en un punto a convenir, es decir, la tierra, ¿no? ¿Para qué nos estamos complicando? Por eso se aterrizan las cosas, ¿no? Para que tengamos el cero siempre en la tierra y no hay ningún problema, porque hasta donde sepa, no nos llevamos cosas eléctricas y ni vamos allá al espacio, ¿no? Para siempre nos vamos a conectar a la tierra. Por eso la gente, los astronautas, es muy diferente de dónde va a ser su cero, ¿no? En la nave espacial, porque ahí no tienen tierra, están en el exterior. Entonces, no pueden aterrizar como lo hacemos nosotros que ponerlo a una varilla, ¿no? Ellos no tienen eso, no tienen tierra, no pueden conectarse físicamente a la tierra. Entonces, es diferente la configuración de una nave espacial. Para recordar que en electricidad todo va a la tierra, cuando tienes un número infinito. En la práctica, ¿no? En las cosas prácticas, Este, ok, ¿cuál es la interpretación de la energía potencial? La energía potencial nada más representa el trabajo que tiene que hacer el campo Q para llevar a la carga de prueba, la que estamos aquí, desde una distancia R hasta infinito, porque se supone que lo que ustedes quieren ir en contra del campo, y así definen el trabajo, ¿no? Entonces, esa energía potencial es análogo a cuando estamos en la tierra con el campo gravitatorio. Simplemente se trata, lo que pasa es que nosotros en el campo gravitatorio pues no podemos hablar de infinito, porque no estamos en la tierra, En algún punto no salimos, ¿no? Entonces, más bien esa energía potencial es el ir análogo, por ejemplo, entre planetas, ¿no? Entre planetas sí puedes hablar de llevarlo al infinito, mentalmente, claro, porque están separados y tienen la misma masa a hablarla, ¿no? Pero en el caso del eléctrico pues no puedes llevar al infinito, sí puedes llevar al infinito a las cargas muy lejos, ¿no? Entonces, simplemente se trata de definir esa energía potencial para nosotros, ¿no? Entonces, aquí está, otra vez el análogo, el análogo, igual la energía, recuerden, recuerden siempre que para ir a favor del campo gravitatorio, pues nada más lo dejas en el campo y se va a ir al cero solito, no necesita nadie. En cambio, en campo, para poder ir en contra del campo necesitas algún tipo de motor, una nave espacial, necesitas los cohetes, ¿no? Para ir en contra del campo o hacerte un esfuerzo para brincar, De todos modos te regresa, pero hiciste una fuerza que te hiciste para brincar o algún vehículo o un elevador, lo que sea, ¿no? Ok, el trabajo realizado por el campo desde A a B, simplemente el trabajo realizado por el agente externo contra el campo, lo que les decía, un elevador, por ejemplo, ¿no? Entonces, mientras no estés espontáneo vas a tener una fuerza externa que le llamamos trabajo, lo que les decía de las pesas, ¿no? Recordando siempre que para ir en contra del campo siempre es, alguien tiene que levantar las pesas solitas, no empiezan a flotar, ¿no? Entonces, ahora es lo mismo, esto ya lo habíamos visto, ¿vale? Entonces, la energía potencial, ahora, supongamos que ya tenemos de dos, ya tenemos dos, ¿cuál es la energía potencial entre dos caniquitas? Ahora, si tienes muchas, ¿cómo sería la energía potencial? Bueno, eso es simplemente tomas una carga de prueba, aquí está uno, la carga uno, la carga dos y la carga tres, y te pones en algún punto, siempre es muy importante que tomes algún punto para poder calcular la energía potencial de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Si hay más, pues son varias, ¿no? Varias configuraciones. Ahora, ¿dónde ponen esta Q0? Donde quieran, nada más es de prueba, ¿no? Entonces, tienes una configuración de cargas, tú te colocas donde más te conviene, ¿no? Y ya. Entonces, vamos a ver, simplemente como sabemos, sabemos que las fuerzas se pueden sumar, o hay un teorema de superposición, están en las otras diapositivas, y se sabe de física 2 que simplemente, ustedes hicieron muchos ejercicios, espero que lo hayan hecho, suman todas las fuerzas, hacen suma de fuerzas, ¿no? Lo mismo para el trabajo, el trabajo que ustedes van a definir para moverse en esa configuración de muchísimas cargas, ya necesitan volver a definir, simplemente suman todo el trabajo, ¿no? Entonces, cuando tienes muchas cargas, simplemente va a ser la energía potencial, simplemente van a hacer la suma de todas las cargas, aquí la suma de Q0, espero que esta simbología no les haga ruido, si llevaron estadística, lo conocen, si llevaron cálculo también, entonces, es la sumatoria, le dicen sumatoria, suma nada más, la suma de todas las cargas y las distancias, Q1 entre R1, más Q2 entre R2, más Q3 entre R3, las distancias, recuerden que esto es distancia, entonces nada más generalizan, suman todo, suman todo parejo, ¿vale? Toda la energía potencial simplemente va a ser, si hay muchas cargas, sumas todo parejo, ¿no? Evidentemente, a veces son millones y millones de cargas, entonces simplemente defines como una integral, ¿no? ya no tienes, pero ya se calcularon integrales para eso, no tienen que hacerlas, ¿no? No, aquí no vamos a hacer nada de eso, ¿vale? Ok, para, bueno, energía potencial, un sistema de cargas puntuales, por ejemplo, en este caso, si se fijan, como nada más son dos cargas, sería la carga 1, sería acá, y la carga 2, aquí su trabajo sería, lo que vemos arriba, ¿no? Simplemente sería Q1, Q2, 4 pi epsilon 0, entre la distancia que la separa, de R1, R2, ¿no? ¿Vale? Entonces el trabajo, el trabajo porque estás sin, para separar gente, para separar cosas, tienes que hacer trabajo, ¿no? Cuando se atraen, ¿no? Cuando ustedes también se andan de chapulines, por ejemplo, si quieres separar una pareja, tiene que hacer un trabajo, ¿no? Si no, pues no, por sí mismas no se separan, ¿no? Entonces hay pies de cizañoso para separarlos, ¿no? Entonces es lo mismo, por sí solos no se separan, tú tienes que hacer un trabajo para poder separar a las cargas que buscan estar juntas, ¿no? Entonces, en el caso de que haya atracción, ¿no? Signo diferente, ¿no? Eso es muy importante, a lo mejor el análogo se les recuerda a eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para traer la tercera, simplemente igual, esto, aquí está Q1 y Q2, ya estás tomando una Q3, entonces simplemente va a ser la suma de las configuración, primero Q1 y Q3, aquí está, y luego Q2 y Q3, es decir, es una simple suma, es una simple suma, aquí está la distancia R1 a 3, que sería esta distancia, y le sumas luego esta configuración, entonces primero ves de aquí a acá, y luego de aquí a acá, ¿vale? Y así sucesivamente, entre más cargas haya, simplemente vas calculando el trabajo y la interacción entre todas las cargas, ¿vale? Entonces simplemente va a ser una suma, ¿no? Vean, esto no se espante, no lo vamos a hacer, pero, si tienes una cantidad de millones, pues aquí serían millones de interacciones, ¿no? Entonces la energía potencial se puede definir para el número de cargas que quieran, y ya la hicimos, porque con esto se basa lo que funciona una central eléctrica, ¿no? Porque podemos sumar, simplemente por eso, ¿vale? Ahora, ya que tenemos la energía potencial, vamos a hacer exactamente lo mismo que lo que hicimos para definir el campo eléctrico, el campo eléctrico necesitaba la carga de prueba, dividían entre esa carga de prueba a la fuerza y les daba el campo. Ahora, ¿qué pasa si dividimos la energía potencial entre la carga de prueba? La que está, pero no está, que es esta. Vamos a obtener esto, que simplemente va a ser, ya no va a depender, la energía potencial, al igual que la fuerza, depende, depende de la fuerza de interacción entre dos, siempre tiene que haber dos, la energía igual, si no hay tierra, pues cuál, hacia dónde cae esto. En el caso de esta división, B, el potencial, no es lo mismo que la energía, recuerda, ¿no? Es simplemente dividirla entre la Q0 y como teníamos que aquí estaba la Q0, se le dividía entre Q0, se va la Q0, ¿no? Y nos va a quedar simplemente, no va a depender de la interacción, un objeto por el simple hecho de existir una carga o lo que sea que genere campo eléctrico, va a existir aunque no haya nada alrededor de él, es el análogo, es el análogo al campo, este análogo al campo simplemente va a depender de la carga que esté aquí o muchas cargas que estén aquí, no dependen de nada, a eso, a usted, a usted le llaman y yo también le llamo voltaje, es el voltaje, simplemente la diferencia de potencial, ¿no? B A en menos B, y aquí está, esto es bien, esto es lo que vamos a usar, es el voltaje, el voltaje se va a definir como simplemente la carga entre la distancia a la que fue medido, si tú te quisiste parar aquí o te quisiste parar acá, esta distancia va a depender de eso, si se fijan no está Q0, porque está de metiche nada más, pero no está interactuando, si interactuara tendríamos campo, bueno, el potencial eléctrico, la energía potencial, pero como nada más estamos de metiche y no está interactuando, esto es el voltaje, entonces, el voltaje lo vamos a definir simplemente como la, la, esta energía potencial medida en algún punto, ¿no? Y eso le llamamos voltaje, por lo que ven aquí, este, el voltaje va a depender nada más de dónde te pares para medirlo, entonces, no es lo mismo el potencial si te pones abajo de un poste donde está un transformador que no lo tocas, nada más te paras abajo, hay un potencial ahí, entre la distancia porque la, la energía eléctrica está sobre tu cabeza, no sé, unos cuatro metros, que si te paras al lado y subes, ya la forma de, el potencial es diferente, es, es, ya estás más cerca del transformador y por lo tanto el voltaje es más alto por el simple hecho de que estás a cierta distancia de él, ¿no? Entonces, así se define el potencial, entonces, si se fijan, el potencial no tiene aquí nada que ver con muerte, ¿no? Porque tú puedes alterar el potencial simplemente de donde estás parando a medirlo, por eso es muy chistoso que en las películas siempre ponen al voltaje como el peligroso, ¿no? Cuando no es cierto, el voltaje no es peligroso, tú puedes estar al lado, tienes un potencial, si te paras abajo, si te paras abajo de un, por ejemplo, de un puente y hay un poste arriba, este, simplemente, espérenme que están mis perros, ¿no? ladrando, espérenme, espérenme que están aullando ahorita, ¿no? Entonces, disfruten el concierto, jajaja, espérenme tantito, ya está, ya casi van a callarse, ya casi van a callarse, entonces, si tú te paras abajo de un transformador, el voltaje va a ser evidentemente más bajo y no lo estás tocando, ¿eh? Nada más estás midiéndolo, desde atrás, te paras abajo y arriba, lo estás midiendo, entonces, si te paras, si hubieses un escalero al lado, sin tocarlo, te paras al lado, ya va a subir el potencial, porque lo estás midiendo más cerca, ¿no? Entonces, ustedes tengan cuidado siempre de hablar del potencial, porque ya se dieron cuenta que no tiene que ver con la muerte, ¿no? Que 20 mil volts, ¿no? Por ejemplo, una reja que dice peligro, 20 mil volts, pero 20 mil por medio, ¿desde dónde? Si estás muy lejos de la reja, pues el voltaje evidentemente va a ser bajo, porque te estás alejando, aquí está la formulita, ¿no? ¿Qué pasa? Estás más cerca, el voltaje va aumentando, pero no necesitas tocarlo, el voltaje va a existir, no depende de ti, en cambio, para que haya interacción, tiene que ser la corriente, la corriente es la que, es la que tiene que circular por tu cuerpo para matarte, el voltaje no te mata, tal cual, ¿no? Ahora, ¿cuáles son? Ahora sí, esto viene lo bueno, porque es lo que vamos a estudiar, ¿no? La energía potencial, ya una vez que la definimos, si está en julio, bueno, aquí dicen julio, ¿no? Pero es joules, ¿no? O julio, como quieran, y la carga, ya saben que está en Coulomb, si solo vieran en física 2, este, le vamos a llamar volts, o volts, ¿no? Voltaje, el voltaje, entonces, se va a definir como la energía entre la carga, ¿no? Este, ya es el voltaje que obtienes de una pila de 1.5 volts, lo demás, ¿cuál es el cero en una pila? Esa es de control remoto, es la parte de abajo que no tiene esta planita, ¿no? Y suben las cargas a través de un líquido o algo que está dentro de la pila, ¿no? Litio, lo que sea, y llega a una cierta configura, es una distancia, ¿no? Y eso lo que genera es una diferencia de potencial que le llaman ustedes 1.5 volts o 3 volts, ¿no? Eso, pues, no, no, es separar cargas, nada más, ¿no? Ahora, este, ahora para el potencial, los resultados, ¿se acuerdan que vimos para el campo, la energía, bueno, en el campo eléctrico, entonces, simplemente la diferencia de potencial va a ser esto y esto va a ser el agente externo que te separa como una pila, por sí sola las cargas están juntas, están neutro, pero si las separas, tienes que hacer un trabajo, en el caso de una pila es un trabajo químico, ¿no? Que hace adentro la pila y por lo tanto, esa pila va a tener completamente la energía separada y lo que vas a tener es un agente externo que en este caso es algo químico dentro de los químicos que tiene una pila que separan cargas. Si esos químicos aumentan su resistencia, pues, es cuando la pila se baja, ¿no? Y tienen que volver a cargarla y todo eso. Cargar quiere decir que vuelvas a separar cargas, ¿no? Entonces, y una vez que están separadas quieren volver a estar juntas y es cuando circulan en un circuito, ¿no? Ok, ¿cuál es el potencial? El potencial de una carga puntual ya vimos, era simplemente esto, ¿no? Una carga solita en el universo va a tener este potencial, estos volts, ¿no? Depende de dónde te pares para medir, va a ser esta distancia, ¿no? Ahora, si tienes muchas cargas, pues, simplemente súmalas, ¿no? Y ya. No va a depender de dónde te pares, ¿no? Por eso tienes que definir siempre dónde vas a parar para medir, ¿no? Y bueno, eso ya lo verían, van a ver en ingeniería los que vayan para allá. Cuando tienes una distribución de carga, muchas millones, tomas todo el bloque y simplemente integras, no vamos a hacer esto de nosotros, evidentemente. Este, pero recordar que siempre en, por eso, si ustedes ven videos de YouTube o eso, siempre les van a hablar de integrales, ¿no? Porque la electricidad prácticamente tienes que ser integrales, ¿no? Ahora, si no las van a hacer, al menos sepan de qué se trata, ¿no? Eso es muy importante. Vale, entonces, ¿cómo se calcula el potencial eléctrico? Bueno, esto no lo vamos a ver, pero siempre recordar que cuando conoces la distribución de carga, es decir, ¿sabes cómo, qué forma tiene esa cosa? Puede ser una esfera, puede ser un cilindro, simplemente integras, ¿no? Y ya. ¿Qué pasa cuando lo que tú conoces es el campo? Entonces, simplemente lo que tomas las referencias regularmente es el cero, la tierra, el voltaje cero, el piso, y lo que vas a tomar es el campo, sumar donde está el campo eléctrico, ¿no? Entonces, esto no lo vamos a hacer, evidentemente, porque si no, se me van a volver locos. No hay cálculo aquí, pero recordar que si abren un libro, no el que yo les digo, otro, o ven un video, regularmente los videos de internet de Física 4 es lo malo, están dedicados para ingenieros, ¿no? Entonces, es muy difícil encontrar un video de electricidad en donde no hablen integrales, por eso las presento, por si ustedes ven un video, en algún video YouTube, así tipo Julio Profe, les van a hablar de integrales, entonces, no vamos a integrar, pero sí sepan que esos símbolos raros, los que llevan un cálculo, saben de qué se trata, ¿no? no vamos a ser integrales, esta simplemente, la S larguita, es sumas, sumas muy feas, ¿no? Entonces, pero no se preocupen, eso no lo vamos a hacer, ¿vale? Ok, simplemente, esto se, bueno, esto se hace, es cuando esto se preparó para un curso, esto es cómo se integra, ¿no? Cómo se integra un potencial, ¿no? Para encontrar el potencial en uno, esto es lo que hace la gente de ingeniería, no se espante, esto no lo vamos a ver, ¿vale? Esto se supone que lo deberíamos ver porque son vectores, pero no, esto no lo vamos a brincar, nada más quiero que sepan todo lo que vean de, este, definir, todo, cómo se define el potencial, si es que van a usar un video de YouTube o un libro, esto va a venir en los libros a fuerzas, ¿no? Esto no hay forma de definirlo si no es con cálculo. Entonces, para que vean cómo, cómo lo van a encontrar y no se espanten, porque nosotros no lo vamos a ocupar, por ejemplo, el campo eléctrico tú lo puedes definir en cualquier dirección, simplemente como la derivada del potencial, del voltaje, ¿no? Entonces, eso es un sistema conservativo, lo van a ver en los libros, en los videos, entonces, recuerden que esto no lo vamos a ver nosotros, ¿no? Entonces, esto se ve ya en física, bueno, en física de facultad, nada más que lo vean en un libro, no se espanten, no se espanten, es simplemente, son derivadas estas, ¿no? Y el campo eléctrico se define como un montón de derivadas del voltaje. Entonces, si se fijan, el campo eléctrico y el voltaje siempre van a estar relacionados. Siempre puedes calcular el campo eléctrico por medio del voltaje y el voltaje por medio del campo eléctrico, integrando o derivando. Entonces, los que vayan en ingeniería, los que quieran estudiar en ingeniería, este, chiquiando sus planes, recuerden ponerse a estudiar esto, porque el profe, igual se los explica, pero se va a ir muy rápido, ¿no? Entonces, es la diferencia en facultad, en facultad se va uno bien rápido, ¿no? Este, porque uno presupone que ya tienen la madurez suficiente para que si no se acuerdan se ponen a estudiar, ¿no? ¿Vale? Entonces, todo esto no lo vamos, se los dejo para que ustedes lo tengan, pero no lo vamos a ver, ¿no? Entonces, nada más acordarse que si tú tienes aquí, tienes aquí tu carga positiva, el voltaje va a aumentar, digo, va a disminuir conforme te alejes de la carga y el voltaje va a aumentar cuando te vas acercando a la carga, eso sí es importante. Otra, cuando tienes al revés, cuando tú tienes una carga negativa, el voltaje va a incrementar conforme te, al revés, ¿no? Va a incrementar conforme te alejes de la carga y va a disminuir conforme te acerques a la carga. Es la diferencia en cuestión de, cuando tienes dos cargas solamente solitas, entonces, esto es lo que pasa, esto es lo que pasa con el voltaje, depende del tipo de carga puntual. Evidentemente, el voltaje que ustedes conocen no es así, no hay cargas solitas, hay millones de cargas circulan aún en una pila, ¿no? Entonces, el voltaje siempre va a aumentar, es cuando, por eso le llaman positivo, no es positivo, ¿eh? las pilas, no es el más, le ponen más, ¿no? Estos ingenieros, Pero no, no es positivo, a lo que se refiere es que es el potencial más alto, ¿no? Ahí tienes el potencial más alto, lo que regularmente circulan son cargas negativas, pues por lo tanto, por eso le ponen positivo, ¿no? Porque hasta arriba del potencial de la pila donde está la, donde dice el más, o cuando tienen el signo más, es donde está el potencial más alto, ¿no? Entonces, donde están todas las cargas positivas, ¿no? Por eso, este, las cargas, las otras cargas buscan siempre ir en contra de ese potencial, entonces no es más, es el potencial más alto, ¿ok? Ahora, ¿cómo, cómo, esto no lo vamos a hacer, no vamos a calcular el campo eléctrico, que sepan cómo se calcula, y que sepan que hay una ecuación para poder encontrarlo, lo que ustedes van a hacer es nada más ocupar la ecuación que ya alguien lo encontró, entonces ya nada más meterle numeritos, ¿vale? No, no se trata de tampoco, ¿no? No es curso de física de facultad, no, no, no. Entonces, pero bueno, para que sepan, este, el hecho de que ustedes usen un carro, no quiere decir que no sepan cómo funciona, ¿no? No lo van a arreglar ustedes, ¿no? Este, van a contratar un mecánico, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan cómo funciona para que no les vean la cara, ¿no? Porque si uno anda por la vida sin saber cómo funcionan las cosas, pues sí va a haber vivos, ¿no? Que nos van a transar, ¿no? Entonces, igual aquí en física 4, ¿no? Este, ustedes tienen que saber de dónde salen las cosas, no lo van a hacer, pero que sepan, para que cuando llegue cualquier examen o eso, al menos sepan de dónde salió y dónde encontrar esa ecuación, ¿vale? Porque si no saben ni de dónde salió, pues cómo van a hacerle encontrando un libro. Recuerden que ustedes van a poder hacer el examen con libro en mano, ¿no? Entonces, pero si no saben usarlo, pues para que lo tienen, ¿no? Entonces, a partir de la distribución de carga se puede encontrar directamente la distribución de carga. Entonces, ahora, por la ley de Gauss, podemos usar, cuando tenemos mucha simetría, podemos usar simplemente la ley de Gauss, que viene de las otras diapositivas. Este, y luego podemos calcular el potencial, es decir, el voltaje y tomar la derivada, ¿no? Ninguna de estas vamos a hacer, ninguna de estas vamos a hacer. Este, simplemente que sepan, que sepan de dónde sale el campo y el voltaje. Tienes voltaje, tienes campo, campo-voltaje, son, hay una relación entre los dos, ¿vale? Entonces, es muy importante que ustedes sepan, ¿vale? Ahora, ¿cómo, bueno, ya nada más para cerrar lo del potencial eléctrico? Y ustedes ya después lo estudien. ¿Cómo podemos, sería el análogo de las superficies equipotenciales? Seguramente ustedes lo hicieron, en física 2, el profesor los puso un experimento, donde había una esfera que la conectaban y empezaba a circular y se les paraban los cabellos, ¿no? Esas, se forman superficies equipotenciales en su cabello, ¿vale? ¿Cómo le hacemos a esto? Son, cuando tenemos superficies de igual, bueno, es un lugar geométrico donde tienes el mismo potencial, ¿no? Entonces, vamos a poner el análogo gravitatorio. Acuérdense que el potencial eléctrico, el potencial gravitatorio define como la distancia en la que te cuentes del piso, o sea, la altura, ¿no? La altura. Es una montaña, tiene diferentes alturas, ¿no? Entonces, tú lo que haces es dibujar círculos, bueno, superficies, en donde se define la altura, ¿no? Cuando tienes una elevación aquí, no es la misma elevación de acá y el potencial que tienes aquí no es el mismo que tienes acá. Entonces, para hacerlo en un plano, para no dibujarlo en 3D, lo han visto ustedes, de hecho, el Google Maps trae estas equipotenciales gravitatorias, este, que son relieves, ¿no? Viene el relieve, ¿no? Cuando lo cambian en Google Maps, cámbienlo y van a ver estos relieves, ¿no? Lo que te dice es que cada circulito tiene un potencial constante, quiere decir que este circulito tiene más altura que el de al lado y el de al lado y estos círculos en el potencial gravitatorio tienen una altura definida y es la misma y va aumentando, ¿no? Hasta que, como que lo aplanaron, ¿no? Y nada más lo dibujaron para hacerlo, verlo desde arriba, ¿no? Este, simplemente lo que te dice es que cada círculo tienes el potencial gravitatorio igual. Es el, aquí el potencial gravitatorio es igual todo en esta zona y luego en esta zona es igual, aunque es diferente, pero es igual entre ellos, ¿no? Entonces aquí tienes esta definición de las superficies equipotenciales, ¿no? Las equipotenciales simplemente es una forma de hacer un diagrama de los del potencial, en este caso el voltaje, ¿no? Entonces, igualmente, igualmente, las superficies equipotenciales, ¿cómo las vamos a definir? Exactamente igual, ¿no? Este, las equipotenciales en el caso de electricidad, también vamos a definirlas, nunca se cruzan, no puede haber cruces de las superficies equipotenciales y el potencial es una función univalada y continua y quiere decir que no puedes tener cortes, siempre tienen que ser cosas cerradas, ¿no? Porque el potencial así sale, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí están, el campo eléctrico de esta cosa que es como una, que aquí está, salen las líneas de campo porque es una, como un cilindrito con cargas positivas, ¿no? Entonces, salen las líneas de campo, infinitas líneas de campo y van a tener que ser perpendiculares, entonces, las equipotenciales son estas, aquí tienes un potencial uno, potencial dos, potencial tres, potencial cuatro y potencial cinco, es decir, va aumentando y va perpendicular al campo, ¿no? Entonces, esas líneas van a ver mucho en los diagramas de ingeniería, bueno, la gente que hace ingenieros eléctricos hace mucho estos diagramas, ¿no? de equipotenciales para definir cómo es el potencial en diferentes configuraciones, en un cable, por ejemplo, ¿no? Cómo es el potencial, ¿no? Y tiene que ser perpendicular al campo, al campo eléctrico, ¿no? Entonces, si se fijan aquí este cruce entre el campo eléctrico y el potencial siempre es perpendicular, ¿no? Entonces, es la forma de definir tanto el voltaje como el campo, campo, voltaje, voltaje, campo. Entonces, así se define, así se define y aquí están las equipotenciales, por ejemplo, de una solita carga, son circulitos, ¿no? Salen y va aumentando, aquí tienes un volt, tres volts, cuatro volts, cinco volts, seis volts, ¿no? Aquí, ah, bueno, aquí está la numeración, 70, 50, 30, ¿no? Entonces, se fijan, como ustedes van a, como se van alejando de la carga, evidentemente, el voltaje va disminuyendo, ¿no? Entonces, el voltaje es máximo aquí y va disminuyendo conforme te alejas de la carga. Ahora, cuando tienes dos cargas, aquí este es un dipolo, entonces, lo que vas a tener aquí, simplemente para este, vas a ir, acuérdense que para las cargas negativas va disminuyendo el voltaje, bueno, va creciendo hacia abajo, al revés, ¿no? Este, va aumentando cuando te acercas y va disminuyendo cuando te alejas, ¿no? Por eso es negativo. Y en el caso del positivo, el voltaje aumenta, ¿no? Este, conforme te vas alejando, simplemente lo que tienes aquí es un decrecimiento, ¿no? El voltaje. Regularmente, entonces, para poder dibujar las equipotenciales hay que ver el signo de las líneas de carga, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la equipotencial de líneas de campo cuando tenemos dos cargas que no son del mismo signo, que se repelen, ¿no? El campo eléctrico nunca se va a juntar, a diferencia de aquí, que se junta, y lo que vas a tener son las equipotenciales y conforme te vas, aquí hay una línea que se cruce y simplemente vas a tener estas líneas equipotenciales, ¿no? Entonces, el voltaje de cargas solitas, el famoso voltaje, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí lo dejamos, si quieren, ahorita tenemos que hablar de carga eléctrica, entonces, si quieren, tómense un respiro, ¿no? Porque vamos a ver, esto es lo que vamos a hacer de aquí en todo el país, ¿no? Campo, voltajes, ¿no? Voltajes, y vamos a ver cómo ese voltaje le sacan provecho, ya separaste las cargas, ya tiene ciclopotenciales, ¿ahora cómo le vas a sacar provecho a eso, ¿no? Entonces, que sería la corriente eléctrica y la ley de Ohm, ¿no? Que es la que relaciona el voltaje con la corriente, ¿no? Entonces, esa es la forma que hicieron los ingenieros de sacarle provecho a separar cargas y por eso la electricidad, pues, mueve al mundo. Ahorita, si se fue a la luz, pues, no podrían hacer muchas cosas, De entrar no estarían aquí. Entonces, ¿vale? Entonces, si quieren, tómense un respiro, vayan a desayunar algo, nos vemos, no sé, en unos 20 minutos, ¿no? Sería 10 y media, nos vamos a las 10.50, ¿vale? Yo dejo conectado esto, no se preocupen, y si quieren desconectarse, se vuelven a conectar a las 10.50, ¿vale? Yo voy a dejar conectado esto, ¿ok? ¿Despierten? Sí, profe. Adelante, después de la mareadota esta, sale, dale, los vemos al ratito, 10.50, por favor. Gracias. Esto generó un avance, porque había muchos empresarios que estaban pagando mucho dinero en investigación de cómo generarle, sacarle provecho a esto, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver lo que empezaron a estudiar, ya tenemos un potencial, cargas separadas, que te generan, una energía, bueno, vas a poder sacar energía a eso, entonces, la energía no se puede medir, el potencial sí. Entonces, vamos a ver cómo, ya una vez que tenemos un potencial, cómo le sacamos trabajo a eso, práctico, vamos, lo que se vería en, en, la parte ingeniera, ¿no? Ok, ingeniería, perdón. Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? Corriente es lo mismo que ustedes conocen del agua, un análogo, ¿no? De un fluido en general, ¿no? Si ustedes ven un río, aunque sea de agua sucia, ¿no? De aguas negras, pero aunque sea que el agua esté fluyendo, el agua no se quede estática, evidentemente, en estos ríos, siempre está circulando, y esa corriente, ustedes la conocen bien, este es, es muy parecido, nada más que en lugar de un fluido, en este caso, agua, lo que van a tener es precisamente, cargas eléctricas fluyendo, en el caso del agua, pues fluye a través de un río, de un material, de las piedras, ¿por dónde va a fluir las cargas eléctricas, en este caso? Entonces, ya vamos a ver, uno de los motivos de física, cuatro, no es quedarse con carguitas ahí, quietecitas, sino ver la relación de cuando se mueven, ¿no? Entonces, el hecho de que tú generes un potencial, vas a generar que se muevan, eso es lo que tú quieres, moverlas, ¿no? Cargas estáticas, solamente nos permiten definir, la electricidad es su parte básica, pero no nos sirven de mucho, más bien de nada, ¿no? No les pueden sacar trabajo, algo que está quieto, ¿no? Entonces, una P, si ustedes se compran un equipo de pesas, pero en gimnasio, y lo dejan ahí abandonado, pues no, no se van a poner así todas fuertes, ¿no? Este, nada más por verlo, ¿no? Tienen que, pues, de alguna forma, sacarle trabajo útil a esas pesas que compraron, es la misma idea, ¿no? Ya tienes unas cargas, vas a querer moverlas, para sacarles trabajo útil, ¿no? Entonces, una corriente de agua de río, por ejemplo, o una corriente de aire, en este caso un huracán, son cosas que fluyen, cambian con el tiempo de posición, ¿no? Entonces, se están moviendo ya. Entonces, lo que queremos es mover cargas eléctricas a través de un potencial, para sacarle trabajo, ¿no? ¿Tan cual? Y encontrarla, sacarle cosa útil, ¿no? Ok, entonces, las cargas también pueden ser transportadas, nada más que aquí la diferencia es que las cargas dependen del medio, bueno, también del agua, ¿no? Igual una corriente de aire, ¿no? Este, las cargas también pueden ser transportadas a través del medio, ¿no? Eso ustedes lo saben muy bien, ¿no? No es lo mismo, este, poner, este, no sé, un pedazo de, un, no sé, un pedazo de tubo de cobre, y conectarlo así con la mano para que se electrocute, o un pedazo de madera, saben que la madera no viaja, la corriente no viaja a través de la madera, ¿no? Entonces, ustedes ya lo saben por experiencia, ¿no? Lo saben, los han dicho, han visto videos, lo que sea, pero saben, saben que eso, por precaución, ustedes siempre, por ejemplo, una escalera de estas de aluminio, siempre le ponen patas de hule, ¿no? Este, una para que no se resbale, y la otra también para aislarlo, ¿no? Y este, de todos modos se recomienda que no hagas cosas de electricidad, con una escalera de aluminio, este, porque, ¿qué tal si el plástico no está bien? Este, ¿qué tal si tiene ahí huecos, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso, entonces, pero ustedes lo saben, ustedes lo saben que la corriente eléctrica depende del medio, en donde circula, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce una corriente de agua, por ejemplo? Por diferencias de altura, el agua no circularía, si no hay una diferencia de altura, siempre, siempre que ustedes ven un río, viene una parte alta, ¿no? Nace de una parte alta, y simplemente empieza a caer, aquí en la Ciudad de México, bueno, en todo lo que era alrededor, la Valle de México, había muchos ríos, ¿no? La mayoría los fuimos contaminando, intubando, pero la mayoría venían de todas las partes altas, ¿no? De los cerros que rodean a la Ciudad de México, y la área metropolitana, pues, por ejemplo, había unos ríos ahí en Naucalpan, de hecho, había, no se han visto, había una, un acueducto, por ahí todavía se alcanza a ver unos pedazos de acueducto, porque de la parte alta bajaba un río, ¿no? Y una vez que el acueducto, tú lo diriges para que te lleve agua donde tú quieras, ¿no? Aquí en la Ciudad de México también había muchos ríos, río Magdalena, río Miscoac, río Churubusco, todas las cajas se llaman ríos, había un río. Este, el viaducto, donde ustedes no sé si lo han visto, es un río, es el río Becerra, ¿no? Entonces había muchos ríos, y todos venían de partes altas y caen, caen, siempre parte alta, cae el agua y empieza a circular, ¿no? No hay río que nazca simplemente de la, de algo bajito, siempre hay diferencias de altura, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce una corriente de agua? Por diferencias de altura. Si tú dejas en el campo gravitatorio el agua, va a empezar a circular hacia abajo, de manera natural, no tiene nada, cuando llegaron aquí los mexicas a este, el Valle de México, pues no tuvieron que hacer nada, el agua, el agua ya estaba circulando, ¿no? Entonces, y así los diferentes ríos del mundo, ¿no? Incluso el Amazonas, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué se produce una corriente de aire? Por, bueno, en el caso del agua, existe un potencial gravitatorio, el potencial gravitatorio, jala el agua de la parte más alta, lo busca, igual que cuando dejan caer piedras, el agua circula igual. Ahora, ¿por qué produce una corriente de aire? Por diferencias de temperaturas. En la atmósfera, es decir, hay un potencial térmico. Como tienes diferencias de temperatura en la parte de abajo y en la parte, en la atmósfera, entonces, las corrientes de aire caliente, aire frío, se encuentran y es cuando empieza a circular en las famosas corrientes, las famosas corrientes de aire, que si hay mucha diferencia entre las temperaturas, se generan los famosos huracanes, ¿no? Entonces, eso, hay una diferencia, hay un potencial térmico, en el caso del río, hay un potencial gravitatorio. Entonces, ¿qué pasa con la electricidad? Es el tanto lo mismo, va a haber un potencial, pero eléctrico. Lo que les platicaba del potencial, va a generar que hay una corriente, una corriente de, en este caso ya no de agua, ni de aire, sino de electrones, en este caso cargas eléctricas, pero es la misma idea, es la misma idea. Ahora, ¿por qué se produce una corriente eléctrica? Por diferencias de potencial eléctrico, evidentemente, el potencial del voltaje, ¿no? Entonces, existe un potencial o de un campo eléctrico. Obviamente, al extirar un campo, hay una fuerza, ¿no? Y que tiende a seguir, si tiende a seguir ese movimiento, ¿no? Esa diferencia. De manera natural, ojo, de manera natural, no existe el campo eléctrico, bueno, el voltaje, ¿no? En la naturaleza, sí encontramos de manera natural, no tienes que hacer nada, el campo gravitatorio existe, ¿no? Y dejas caer cosas, y aunque tú no estés, se caen cosas, ¿no? Si la humanidad no existiera, las cosas seguirían cayendo, ¿no? Igual las diferencias de temperatura, pues no depende, bueno, sí lo estamos alterando por el calentamiento global, pero la diferencia de ahí, si no existiera la humanidad, esas diferencias de temperaturas en partes altas y bajas, sería exactamente la misma, ¿no? Entonces, no depende que haya huracanes para que, sí estamos alterando un poco la temperatura, pero ya existían, ¿no? Los huracanes antes de que la humanidad empezara a alterar todo esto, ¿no? En cambio, el voltaje no es algo que veas de manera natural, porque a la naturaleza le gusta estar neutra, tú tienes que forzar eso, y es donde viene la, por eso la electricidad es muy importante en la parte ingeniería, porque la gente, sí, dime. ¿Y con los rayos qué sería o qué? Lo acabas de dar muy bien, este rayo, un rayo es, tú tienes el, acuérdate que la tierra es el piso, el cero, cuando tú empiezas a separarse, a separarse las cargas, fíjate que no es tan natural como uno pensaría, las tormentas eléctricas no es tanto dependiendo de la humanidad en este caso, y es un gran ejemplo de la única, desgraciadamente los rayos existen, pero no les podemos sacar provecho, entonces ese es el punto, al agua sí le podemos sacar provecho, lo podemos controlar, muy bien, con presas, con no sé qué, pero los rayos nunca hemos podido controlarlos, era el sueño de Tesla, controlar los rayos, pero no se puede, entonces ese, a pesar de que existe, no le podemos sacar trabajo útil, porque el rayo pues quién sabe dónde va a caer, y sí, evidentemente cuando tú, la nube, empieza a haber fricción entre las gotas de lluvia, genera una diferencia de potencial, el potencial más bajo obviamente es la tierra del cero, y se genera un potencial en las nubes y el piso, esa diferencia de potencial a las cargas no les gusta estar separadas, y una vez que pueden, depende de un medio, pero son tantas, es tan fuerte el potencial que se genera, que pueden viajar incluso en el aire, entonces es un potencial tan brutal, el voltaje, que pueden bajar en el aire, tal cual, de hecho hay muchas, Tesla, Tesla trató, les digo que era ingeniero, bueno, tenía espíritu ingeniero, y trató de, lo que busca un ingeniero, sacarle trabajo útil a la física, entonces trató de controlar, y sí inventó muchos aparatitos, que generan como la famosa, la esferita esta de Tesla, que la encienden, es una esferita, y le ponen un foco, no lo conectan, nada más, lo ponen al lado, y se prende, porque tienen un, generan un resonador, entonces Tesla siempre trató de esos rayos, o generar rayos, para poder sacar trabajo útil, la diferencia, con la misma idea, ¿no?, del agua, controlas el agua, y si controlas el agua, controlas energía, se puede controlar el agua, el aire de alguna forma, se puede controlar por medio de termodinámica, de hecho la máquina de vapor es controlar, si quieres verlo así, en vapor, aire, pero en el caso de la electricidad, nunca se ha podido, nunca hemos podido controlar rayos, pero efectivamente, los rayos es una diferencia en potencial, se están separando cargas de manera natural, la carga, se hace un potencial entre el piso y la nube, y las cargas van a buscar el potencial más bajo, quieren viajar, no están cables, es tanto el voltaje que pueden viajar por el aire, la energía que acumulan es tan brutal, que pueden viajar por el aire y bajan un potencial más bajo que es el famoso rayo, pero a diferencia del agua y el aire, bueno, el vapor, el aire, lo que sea, no lo podemos controlar, nunca lo hemos podido controlar, entonces, de manera natural, no hemos podido las manifestaciones eléctricas, no las hemos podido controlar, entonces, hemos tenido que hacer artificialmente, hacer diferencias de potencial para poder sacarle trabajo útil como su computador ahorita o su celular que está prendido, ¿no? Entonces, todo está inventado, una vez que, si los humanos no estuvieran, pues todos los voltajes desaparecerían, se detendrían las hidroeléctricas, todo se detendría y la electricidad de manera controlada dejaría de existir, lo único que nos quedarían serían precisamente lo que tú mencionas, son los rayos, nada más, y eso, pues no se puede encontrar hasta el momento y no tiene mucho sentido, si ya tienes forma de obtenerlo, ya no tiene sentido tratar y correr peligro, ¿no? Porque son unos voltajes tan brutales que sacarle, y aparte son aleatorios, ¿no? El agua, sabes por dónde cae, por dónde pasa, este, bueno, el vapor, en este caso lo puedes encerrar en una caldera, pero la electricidad esta de los rayos no puedes, no sabes dónde van a caer y una vez que caen no sabes cómo hacer los que viajen de manera útil, pueden caer en una antena, sí, pero no el puedes sacar porque es así en segundos, ¿no? Entonces, ¿qué trabajo le puedes sacar a eso? Entonces, no, la parte ingenieral de los rayos, Tesla, fue un sueño de Tesla pero no, nunca se pudo y nunca se, no tiene sentido, ya lo puedes generar de otras formas, ¿no? Entonces, utilizas otras formas, ¿vale? Entonces, sí, de manera natural existe, la diferencia es que no le puedes sacar trabajo útil a las, a los rayos, ¿no? Caen y ya, no puedes sacarle trabajo, ¿vale? Entonces, el objetivo de cualquier ingeniero es sacarle trabajo útil a algo y por eso se desarrolló tanto esto, ¿no? Para poder sacarle trabajo útil a la electricidad, ¿no? Y lo vemos ahorita, desde 1880 hasta ahorita, pues ya hasta las computadoras, ¿no? Todo, todo depende de la electricidad, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Y es el avance tecnológico. Empezamos controlando el agua, eso fue de los romanos, desde los mexicas, toda esa gente le sacó trabajo al agua. Después ya vino la parte del vapor en 1800 y tantos, sacarle trabajo útil al vapor y después ya vino y después ya vino la parte eléctrica, ¿no? De la que dependemos ahorita, ahorita ya no dependemos casi del vapor. Los trenes dejaron de ser eléctricos, digo, dejaron de ser de vapor para hacer de diésel, ¿no? a partir de gasolinas y todo esto, ¿no? Entonces, ya prácticamente somos una sociedad, bueno, como humanidad, que depende de dos cosas, bueno, del petróleo, tal cual, para movernos, ¿no? Y la electricidad. Se está cambiando ahora el petróleo, bueno, las gasolinas, por eléctrico. O sea, vamos a ser todavía más dependientes de la electricidad, ¿no? Entonces, después de que el petróleo se acabe, se va a acabar en unos 50 años, 60 años, vamos a depender completamente ya de la electricidad, no va a haber de otra, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cómo se hace esto, ¿no? Entonces, bueno, es buena pregunta, buena pregunta. ¿Dónde se produce la corriente eléctrica? Se puede producir en el vacío, de hecho, la corriente, lo que les decía, la fuerza derrastra puramente la fuerza con el campo y la carga sigue en el campo con gran rapidez, es decir, puedes tener una corriente, nada más que necesitas altos voltajes para que se puedan mover en un vacío, ¿no? El sol es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el campo electromagnético viaja a través del vacío y nos llega y lo vemos, ¿no? No lo volteen a ver, pero lo sienten, ¿no? Está el sol y esa luz, ese brillo, son ondas electromagnéticas, ese campo electromagnético que está vibrando y puede viajar en el vacío, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. También se puede, es lo que hacemos aquí en la Tierra, ¿no? Podemos producir una corriente en un medio material, ¿no? En una solución electrolítica, alusión a la secundaria, yo creo, o en física 2, poniendo unos químicos y le ponían dos y puede ser una corriente eléctrica, ¿no? A través del, como una batería de carro, ¿no? Que tienes unas soluciones, hay ácidos, ¿no? Y que la corriente y la corriente se está produciendo, ¿no? En un conductor, evidentemente, por eso los cables de electricidad, o un semiconductor, que es una como válvula que se puede convertir en conductor o en dieléctrico, o en cosas que no convierte, ¿no? Es una válvula de corriente, ¿no? Entonces, la mayoría de sus computadoras, de sus teléfonos, está lleno de semiconductores, se controla la corriente de manera, ya es electrónica, ¿no? Entonces, esa es la corriente. En un conductor, cuando decíamos que el campo eléctrico en el interior de un conductor es cero, hablamos de un equilibrio, es decir, cuando tienes cargas que no se mueven, tienes una esfera de metal, por ejemplo, todas las cargas están en la superficie, en el centro no hay nada, porque está hueca, ¿no? Pero las cargas están en reposo. Ni siquiera, eso es un caso ideal, ¿no? Regularmente, a pesar de que están en la superficie, se están moviendo, entonces, no están en reposo, pero lo consideramos, ¿no? Entonces, siempre va a haber un movimiento aleatorio, aún estando en reposo las cargas, aunque estén ahí, tú tengas, pues, un globo que le pasaste por el pelo, lo dejas ahí, y a pesar de que no está conectada, las cargas se están moviendo sobre la superficie, ¿no? Pero bueno, siempre las consideramos estáticas para que no haya ningún problema, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar de corriente eléctrica siempre por un circuito, para no, no mezclar cosas raras, ¿no? Si no, nos meteríamos en mecánica cuántica y pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, en el circuito, puede existir un campo en el interior de un conductor, es decir, ya que las cargas están moviendo, ahora sí se pueden mover dentro del conductor y es lo que hace un cable, ¿no? Un cable, las cargas empiezan a mover tanto en la superficie del cable, bueno, está el aislante de plástico y está el metal y por el medio pasan las cargas porque está fluyendo a través del cable, ¿no? Como no han sentido la máquina de toques, ¿no? Viaja a través del cable y lo sienten y por su cuerpo pasa, ¿no? Ustedes el voltaje no es lo que sienten, lo que sienten es la corriente eléctrica, ¿no? La famosa hormigueo, ¿no? La máquina de toques, ¿no? Entonces, la fuerza se supone, es un movimiento aleatorio, pero para nosotros vamos a tomarlo como un promedio, ¿no? Ok, si la carga tarda tanto en desplazarse a lo largo de un toque, ¿por qué la luz enciende casi instantáneamente este, en ese tipo de cosas? Ok, el trabajo de Riesel Campo no solo se invierte en el transporte de carga, la carga de los electrones chocan contra los iones de la red y pierden energía que gana los iones de vibración y aumenta la temperatura, ¿vale? Entonces, eso es muy común, por eso los cables cuando pasa mucha corriente se calientan, ¿no? Los famosos incendios que se causan por circuitos eléctricos que pasa una, hubo una, una corriente, un cortocircuito, pasó mucha corriente por un cable y no aguantó, quemó el plástico, el aislante y es cuando a veces se incendian las cosas, ¿no? ¿Vale? Entonces, entonces, es decir, existen pérdidas cuando ustedes pasan una corriente por un cable, siempre va a haber pérdidas por calor, ustedes toquen el cable y se calientan, ¿no? Este, pero a veces esas son útiles, ¿no? Ustedes aprovechando esas pérdidas podemos inventar la plancha, ¿no? La plancha no es más que una resistencia, un cable que se calienta al pasar una corriente y pueden planchar, ¿no? O una tostadora, ¿no? También sirve para eso, ¿no? La secadora de pelo no es más que una resistencia, un cable que tiene cierta, empieza a calentarse porque empieza a pasar una corriente y calienta el airecito para ustedes secarse el pelo y de esta forma hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, le hemos sacado provecho hasta cuando se pierde la electricidad por medio de calor, ¿no? Entonces, por eso la corriente eléctrica es tan importante, ¿no? En nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, la corriente eléctrica nunca llega como completa, por decirlo así, profe. Exactamente. Siempre hay pérdidas. De hecho, la electricidad que se genera en una planta hidroeléctrica es, lo útil que nos llega a nosotros debe andar por 40, 50 por ciento. Lo demás se pierde. Lo demás se pierde. Y eso se aumentó. Eso lo vamos a ver después. Se aumentó por lo Tesla que hizo la corriente alterna. Si ustedes quieren mandar electricidad por corriente directa, si está en Chiapas no llegaría más que a Oaxaca, ya más lejos no puede porque la pérdida sería total, sería cero ya más lejos, porque se pierde todo. Entonces, la corriente alterna es esa como ondita, coseno, seno, que tiene esa forma que va cambiando de polaridad y que permite que viaje más lejos. Por eso se utiliza la corriente alterna en la vida diaria, ¿no? Bueno, para que ustedes sepan qué es la corriente alterna, es una que va cambiando la polaridad. Entonces, si se fijan en el enchufe, fuera que la patita está más grandecita, en general, si ustedes la liman, no importa si conectan de un lado u otro el enchufe, no hay más y menos, no hay potencial de alto o bajo en la corriente alterna. Ustedes pueden conectar el enchufe y lo voltean y sigue prendiendo, ¿no? Eso pasa porque no tiene polaridad porque está cambiando. Entonces, la corriente alterna, por eso se dice los famosos transformadores, todas las teles transforman corriente alterna que viene sin signo. Existe este objeto que se llama transformador, todos los objetos lo tienen. De hecho, el cargador, bueno, el de la computadora, es como una cajita, ¿no? Esa cosa convierte la corriente alterna que no tiene signo a una que sí tiene signo. Ya la computadora trabaja con más y menos, ¿no? Potencial alto y bajo, ¿no? Pero la corriente alterna, entonces todas las cosas, todas las tomas, todo lo que ustedes conectan, siempre es una cajita, es la que convierte la corriente alterna en corriente directa, ¿vale? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, sí, hay pérdidas, hay muchas pérdidas, pero la corriente alterna es la que nos permite que esas pérdidas se mantengan constantes. Entonces, está en la central hidroeléctrica, se pierde hasta que llega a Guajara, en el Chiapas, se pierde un 40%, pero se mantiene, ya no pierde más, gracias a la corriente alterna, se los vemos a Tesla, de hecho es Tesla, de hecho por ahí les voy a mandar que ven el video de Tesla, ¿no? Porque está muy chido, este, Tesla no era científico, les recuerdo, era ingeniero, entonces le debo recordar como un gran ingeniero, uno de los más grandes, ¿no? Este, que desgraciadamente por cosas de la vida, era medio necio también, este, se lo transó Edison, ¿no? De hecho Edison antes era un héroe, ¿no? Todas las escuelas, las primarias, se llamaban Tomás, había muchas Tomás, Alba Edison, y ahora con el Kemón, que nos damos cuenta que era medio tranza el Edison, pues ya no hay forma de quitarle el nombre a la escuela, ¿no? Entonces ya nomás le ponen las iniciales, ¿no? Para que no sepan, porque antes Edison era un héroe, hace 40 años Edison era un héroe, pero la historia ha, ha, este, reivindicado, internet fue, de hecho, reivindicó a Tesla, ¿no? Tesla volvió a ser lo que era un gran ingeniero, que le debemos la corriente alterna, la corriente alterna se le damos a él, ¿no? Y otras cosas que él sacó que eran más juguetes, ¿no? No tanto como algo práctico y su intento siempre de, de, de poder controlar los rayos, ¿no? Nunca pudo y nunca se ha podido y no tiene caso hacerlo, ¿no? Pero lo que quería era darle electricidad al mundo, ¿no? Utilizando la electricidad del planeta y que fuera gratis, ¿no? Porque esa ya existe, ¿no? Los rayos no los, no nos cuestan, este, sin embargo, no lo podemos controlar y por lo tanto la energía eléctrica, por eso le llega un recibo, ¿no? De luz, bueno, electricidad, ¿no? Porque le están cobrando lo que cuesta separar cargas, el voltaje o la diferencia de potencial, este, y que se lo lleven a su casa. Todo ese proceso cuesta y por eso nos cobran, ¿no? Entonces, lo que quería Tesla era llevárselo al mundo, cinco, le costaba un centavo, ¿no? Entonces, era un gran ser humano también, ¿no? Entonces, eso nos lleva a reivindicar a Tesla como un gran ingeniero, ¿no? Era un gran, gran ingeniero, de los que más grandes que ha habido, o sea, toda una época donde no existía la ingeniería como tal, ¿no? Estaba muy mezclada con ciencia. Bueno, ahorita sí, si viviera ahorita sería uno de los, pues un gran ingeniero con todos los premios, yo no conozco los premios de ingeniería, pero ya hubiera ganado todo, ¿no? Porque se lo hubiera, este, valorado, no en esa época que se lo transaron, ¿no? Entonces, hubo una batalla por la electricidad en esa época. Bueno, ok, la corriente eléctrica no siempre es eléctrica por el, puede deberse otro tipo de carga, iones, o en ausencia de cargas como los huecos que tienen los semiconductores, ¿no? Los huecos en los semiconductores no son nada más que válvulas que permiten controlar la corriente eléctrica de manera, como una, como si fuera una presa, ¿no? Hagan de cuenta que un semiconductor es como una presa. Ustedes controlan cuánta agua cae. En el caso del semiconductor, ustedes controlan la corriente, la manipulan, ¿no? La manipulan. De otra forma, se puede manipular con resistencias, pero es más complicado y hace que los circuitos sean enormes. No se han visto esas tabletas de los años 60's, de las teles viejas o cosas. Eran unas enormes, ¿no? Con un chorro de circuitos y ahorita ya toda esa electrónica se ha reducido a que quepa en un celular, ¿no? Entonces, eso se debe a los semiconductores, ¿no? Y transistores que también son tipo de semiconductores, ¿no? Entonces, bueno, la carga eléctrica, la carga positiva, se mueve en la dirección del campo. Es decir, si el campo está viendo hacia acá, está hacia la derecha, yendo hacia la derecha, entonces, concierto de perros, ¿no? Las cargas se van a mover en esa dirección. Es como lo que les decía, el campo eléctrico. Y si la carga es negativa, se van a mover en contra, en contra del campo. La dirección, esto es muy importante, la dirección de la corriente se considera por convenio la dirección que llevaría la carga positiva, ¿vale? Aunque la corriente no está formada por carga negativa. Son convenciones, estas cosas se establecieron por ingeniería cuando la gente empezó a hacerlo práctico. Como te tienes que comunicar con otros ingenieros de Alemania, de Francia, para que no haya conclusiones, hay convenciones que todo mundo sigue para que todos estemos de acuerdo y estemos midiendo igual, ¿no? Porque si no, va a pasar lo que los gringos con pies, con yardas y no se entienden con el mundo, pero son gringos. En el caso de electricidad, sí ha habido un convenio de que este tipo de cosas se establecen para considerar los cálculos, a la hora de hacer cálculos que no queden con los signos al revés, ¿no? Y no sepas de lo que estás hablando, ¿no? Entonces, esto de, hablamos de la dirección no hablamos con un sentido vectorial, ¿no? Sino tiene que ver con un convenio, un convenio entre naciones, porque acuérdense que todo esto de electricidad tiene que ver, ya no es, tiene que ver con cosas prácticas, ¿no? Entonces, una vez que hay cosas prácticas, la parte de ingeniería tiene nacionalidad, ¿no? Entonces, no es lo mismo que lo fabrique alguien de Alemania que alguien francés, porque lo tienen que patentar y todo ese rollo. Entonces, mientras que la ciencia no tiene nacionalidades para la humanidad, la ley de Newton no son inglesas, son del mundo, en cambio, las cosas de electricidad sí ya empiezan a tener esta cuestión de la práctica y tienen nacionalidad, ¿no? Entonces, para empezar a, porque no, digo, no lo mismo, la Philips que es de Holanda, ¿no? La Philips de Holanda, la General Electric que es gringa, ¿no? La Westinghouse que también era gringa, o las empresas alemanas, todas las empresas que patentan cosas eléctricas tienen que ver con nacionalidades, ¿no? Entonces, por eso hay convenios, hay convenios que a lo mejor a ustedes les parecen medio absurdos, pero es cuestión de empresas, ¿no? Entonces, ya ahí sí, ya no, pues a veces quedan medio absurdas, pero así es la vida, ¿no? Ok, la intensidad de corriente, la intensidad de corriente es lo que vamos a medir nosotros, se le llama intensidad de corriente es la cantidad de electrones, bueno, en este caso cargas, que atraviesan un área de sección A, esta sección ustedes dividen como en anillitos, ¿no? Y la cantidad que va a pasar de aquí a acá lo vamos a definir como la intensidad de corriente, ¿ok? La intensidad de corriente no es más que se define como la cantidad de cargas, esto es una derivada, pero si lo quieren ver es como una pendiente, ¿no? Es la cantidad de cargas que pasan por unidad de tiempo, se mide ¿cuántos pasan por tiempo? Es como en el metro, ¿no? Esa, la entrada del metro son esos torniquetes, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente pasa por el torniquete en una hora? Eso sería la corriente humana, ¿no? Este, igual la que sale, ¿no? ¿Cuánta gente sale, pasan por el torniquete y ese pedacito de, porque no te miden durante todo tu viaje, simplemente te miden en la parte del torniquete donde entras y donde sales. Ese pedazo le vamos a llamar la sección A, ¿no? Y ahí es donde van a medir ellos, la gente que se dedica a medir cuánta gente viaja en metro, ellos miden la intensidad de gente, ¿no? La intensidad de corriente de gente, ¿no? O la intensidad de mochedumbre, no sé cómo llamarle, ¿no? Entonces, va a ser la cantidad de gente entre unidad de tiempo. Por ejemplo, si pasaron 200 humanos en una hora, por ejemplo. O pueden ser, por ejemplo, Pantitlán, ¿no? Que es un millón en una hora, no sé cuánto. O hay otras estaciones del metro que nadie entra, ¿no? Como esa de la línea roja, ¿no? La línea 6, creo. Creo que ahí donde está Lindavista y todas esas ferrerías y no sé cuánto. O sea, ahí no entra nadie, ¿no? Entonces, en una hora pues entrarán tres, ¿no? Entonces, la intensidad de corriente en Lindavista, la intensidad de Lindavista, pues es muy, la intensidad es poquita. Pero si la intensidad la miden en Pantitlán, pues es una, una supercorriente, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo y esto, nada más que en electricidad lo vamos a medir con cargas que pasan en lugar de gente en un año de tiempo. Y eso serían los amperes. Entonces, lo que les mata a ustedes no es el voltaje, no es la diferencia de potencial, no es el potencial que separa cargas, sino es la cantidad de cargas que circulan por su cuerpo. Eso es lo mortal, ¿no? Entonces, si ustedes se paran abajo de una torre de estas de alta tensión, hasta zumban, ¿no? Están tan cerca y soy así, no están ni conectados, pero sí están en un potencial. Están en un potencial de, no sé qué, son 5.000 volts o 10.000 volts, no me acuerdo, en una torre de alta tensión y sin embargo el potencial no los está matando. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan que circule, que hay una corriente en su cuerpo para que ahora sí esa diferencia de potencial circule y como sabemos que como las torres de alta tensión son como la estación Pantitlán o no sé, otra chavacana o la de la UNAM, circula mucha gente, indios verdes, ¿no? Circula mucha gente, esa es como una torre de alta tensión. Si ustedes se paran en medio de ahí y cuando va a las 7 de la mañana en indios verdes o en Pantitlán, se paran en las escaleras y no se mueven, les va a llegar la mochedumbre y pues los va a, sería como el equivalente a ser electrocutados porque pasan muchas cargas humanas sobre ustedes. Cambia, si se paran en las escaleras de la estación Lindavista, pues puede que los pasen dos, tres encima de ustedes y no les pasa mucho, es como el cosquilleo que sienten los brazos cuando una pila cuadrada se la ponen en la boca siendo un hormigueo pero no pasa nada. Entonces esto lo que va a hacer es la intensidad de corriente es la que mata, es la que va a pasar por su cuerpo cuando ustedes cierran un circuito, tienen un circuito donde circula corriente eléctrica y la que va a matar va a ser la corriente. Necesitan para matar a un ser humano con ocho amperes ya estás más que muerto, ya estás frito. Entonces, hay por ahí en videos en internet de gente que se conecta sin querer o de manera accidental en un circuito se suben a un poste y están todos locos o andan en el viaje y evidentemente cuando tocan hasta sale humito porque ya evidentemente el agua que de su cuerpo se evaporó y empiezan a quemar los órganos internos y aquí a doler ahí pues quién sabe. Entonces, pero la corriente, la corriente joven es la que mata, es la corriente. Entonces, no el voltaje, separar cargas no mata, es la corriente. Entonces, una de las cosas que podemos hablar es de densidad de corriente o las, supongamos que en un conductor, en un cable de sección transversal A, lo que les decía con los torniquetes y un campo eléctrico es aplicado, se separan y hay, ¿cómo generas un campo eléctrico? Separando cargas. Y si han N, el número de partículas cargadas entre el volumen y bueno, la carga de cada partícula es Q. Entonces, el volumen de este segmento es A por el área por evidentemente esta sección, que es, cuando sacas el volumen de un cilindro, sería el área por la altura, en este caso un cilindro así lo hicieron en la primaria, sacaban el área del círculo y lo multiplicaban por la altura, que es esto. Entonces, esto es de lo que se trata. Entonces, simplemente la carga que atraviesa la tapa A durante un intervalo es igual a la que se contabiliza dentro del segmento del cilindro. Entonces, nada más lo que hacen es contar cuántas cargas pasaron por esta parte. Entonces, de lo que se va a tratar va a ser simplemente de que ustedes cuenten lo que hace el torniquete, el torniquete del metro, lo que hace es contar cuántos de ustedes entran y esa va a ser la densidad de corriente. En el caso de humanos, pues nada más ven el número, el número que aparece en el torniquete y con eso es más que suficiente para que ustedes cuenten cuánta carga se generó al, precisamente, al pasar por esta sección. ¿Cuánta gente pasó? En este caso serían cuántas cargas. De aquí la N, ¿no? Este es el volumen, esta es la carga y esta es la cantidad, ¿no? Entonces, sería como contar, sería como contar en el torniquete. La densidad de gente es cuánta gente pasa por el torniquete por unidad de tiempo y en el caso de las cargas, cuántas cargas pasan en este torniquete, ¿no? Que sería este cilindrito, ¿no? Ya, bueno, ya nada más aquí tienen la cantidad de carga y aquí tienen el tiempo, se integra, ¿no? Pero vamos, no lo vamos a hacer y simplemente vamos a definir la intensidad de corriente o la densidad de corriente, o sea, lo que pasa por el torniquete como la carga por el número de cargas por la sección esta, la altura, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces, la densidad de corriente va a ser los amperes sobre metro cuadrado, es decir, densidad de corriente no es más que medir la intensidad y dividirlo entre el área. En ese caso fue un círculo, pero hay otros casos en donde no lo es, ¿no? Entonces, pero para nosotros siempre va a ser un círculo porque es un cable, entonces, si ustedes cortan un cable, van a darse cuenta que tiene forma de círculo, ¿no? Entonces, no vamos a medirlo para cuadrados o cosas así, ¿no? Entonces, simplemente va a ser la corriente entre el área, ¿no? Esa es la densidad de corriente. El equivalente en el metro serían los torniquetes, la cantidad de gente que pasa por unidad de área, ¿no? A veces que el área es muy pequeña, lo han visto en los videos donde se quedan atrapados, ¿no? En Panticlán, ¿no? No, ni entran ni salen, se quedan como atrapados porque el área es muy pequeña, ¿no? Y hay veces que el área es muy grande y la gente circula como en un concierto, ¿no? Pueden muchas puertas para que salgan por todos lados. Entonces, esa área es mucho más grande y la densidad es más grande. A pesar de que la corriente salta porque es mucha gente, el área es muy grande y se pueden salir fácilmente, ¿no? En cambio, en el metro tienen entradas muy pequeñas, sobre todo en los andenes. Entonces, la intensidad de gente es muy alta y el área es muy chica y por lo tanto se quedan todos ahí. Bueno, han visto videos de cómo se pone Panticlán, ¿no? En la mañana, Indios Verdes, ¿no? Todas las terminales, ¿no? Las más importantes que conectan son equivalente, ¿no? Porque es donde se nota mucho la circulación de gente. En los autos también pueden verlo, ¿no? Cuando el área es muy pequeña, cuando, por ejemplo, tienes muchos carros y tienes una, se convierte en 10 carriles a 2, la densidad de autos es altísima, ¿no? Porque se hace, se vuelve, se atasca, ¿no? En cambio, si es al revés, si son pocos carros y el área es muy grande, una autopista de 8 carriles, pues la densidad es baja, ¿no? Porque vas a tener muchos carros muy repartidos y circulan muy bien, Lo mismo, es la misma idea. Siempre que piensen en corriente, piensen, siempre piensen en autos circulando en una carretera o gente en el metro, siempre piénselo así para que encuentren esos análogos y no se pierdan. Nada más acuérdense que es electricidad, ¿no? No se vayan a empezar a filosofar con la gente, ¿no? Ok, la intensidad de corriente evidentemente es una cantidad escalar, quiere decir que es un número fijo, 35, 40, 70, en amperes, por ejemplo, y la densidad de corriente depende, como ustedes lo saben, de la dirección, ¿no? No es lo mismo entrar que salir, ¿no? Puede ser que se atasque la entrada en, ustedes lo han visto, la entrada del metro, que se atasque la salida, ¿no? Hay veces que está atascada la entrada y la salida no hay nadie, ¿no? Entonces, sí, sobre todo en las 7 de la mañana, regularmente en Indios Verdes, lo que pasa es que la gente, donde se atasca es de norte a sur, ¿no? De sur a norte casi no hay nadie, ¿no? Este, está más vacío, o el periférico, ¿no? El periférico igual es una, como un cable, ¿no? Que conecta cargas, en este caso son carros, cuando usted a las 7 de la mañana es de norte a sur, ¿no? Está atascado, ¿no? No alcanza el cable a circular todo, y por eso hay ese tráfico, ¿no? En cambio de sur a norte en la mañana, pues prácticamente está, bueno, no está vacío, pero sí circula mejor, ¿no? Porque hay menos densidad, entonces sí depende de la dirección, ¿no? Entonces siempre, siempre recordar que el vector, bueno, el de densidad, siempre la densidad de corriente siempre va a ser un número que depende de la dirección, por lo tanto es un vector, ¿no? Entonces, este, y la densidad de corriente siempre lleva a la dirección del campo eléctrico, ¿no? Entonces, siempre recuerden los análogos y creo que con los análogos de gente, de autos, uno empieza a entender esto de cómo es la electricidad, lo más difícil, porque es más teórico, es más mental, más imaginación, sería el potencial y el campo, ¿no? Y la fuerza un poquito, pero ya cuando uno empieza a hablar de estas cosas, hay muchos análogos en la vida diaria que puede uno entender y ya nada más sería el álgebra, ¿no? Este, ok, la densidad de corriente evidentemente es una corriente formada por distintos tipos de portadores de carga, en este caso, cargas eléctricas y velocidades simplemente va a ser esto, esto no lo vamos a hacer, nada más quiero que quede claro que como la intensidad no es lo mismo que la densidad de corriente, la densidad depende de la dirección y la intensidad simplemente es un número que nos dice cuánto circula en un lugar y la densidad va a ser hacia donde, en la dirección en donde se mueve, ¿no? Y siempre va a estar con el campo eléctrico, ¿vale? Ok, en un circuito, el camino cerrado, bueno, como definimos un circuito es el camino cerrado para la corriente, ¿vale? La corriente es estacionaria cuando es constante en el tiempo, la carga es constante en nuestra sección transversal, la corriente es continua cuando su sentido siempre es el mismo, es decir, siempre va de acá para acá, en un circuito, ¿no? Y la alterna, lo que les decía de los cables de Tesla y todo esto, puede cambiar de dirección, este, se puede ir de aquí para acá o de acá para acá, la corriente alterna cambia dirección constantemente, eso le encontramos trabajo útil porque las plantas eléctricas se dieron cuenta de que hay menos pérdidas cuando ustedes transportan electricidad de corriente alterna y la corriente directa no llegaría hasta acá, por ejemplo, desde Chiapas no podría llegar, llegaría nada más hasta Oaxaca, ¿no? Y eso, quién sabe, ¿no? La pérdida sería total con la distancia, ¿no? Entonces, por eso, la corriente alterna va de aquí para acá y luego va para acá y así, ¿no? Y en la corriente directa siempre va en la misma dirección, en las pilas de los controles y todo eso de su celular tiene más menos, quiere decir que va siempre del potencial alto, recorre el circuito de los circuitos de su celular y va a dar a la parte cuando dice el menos, ¿no? Que es el potencial bajo, ¿no? Entonces, no cambia dirección. Si ustedes lo conectan al revés la pila ya no funcionaría el celular o el control, lo que sea, siempre debe tener una dirección en la corriente directa. Ok, y por fin, ya por fin, esto seguramente lo vieron, nada más les pusieron con fórmula mágica esto en física 2 a los que lo vieron más o menos, lo usaron mucho, que era la ley de Ohm, es la que relaciona la diferencia potencial en, con la corriente, es decir, tienes un voltaje, tienes una corriente, ¿cómo se relaciona el voltaje y la corriente? Cuando se aplica un campo eléctrico en un conductor surge la, surge una densidad de corriente, ¿vale? Y esta sería precisamente la ley de Ohm, a lo mejor ustedes no la conocen así, este, como densidad de corriente por el campo eléctrico, lo vamos a ver de otra forma, pero es bueno que lo sepan porque de esta se basa densidad de corriente, campo eléctrico, relación a esto, es como se relacionan dos vectores, campo eléctrico con la densidad de corriente, ¿vale? Y hay una constante de proporcionalidad, este, que esta, quiero que la conozcan, que es la famosísima, la conductividad, es la resistividad, ¿no? Ustedes tienen la conductividad de un material y la inversa, o sea, quiere decir que lo dividen entre uno, sería la resistividad, ¿no? ¿Vale? Entonces, la resistividad se define como uno entre la conductividad y nos va a dar los famosos Ohms, la resistividad de un material se mide en Ohms, entre más resistente es, más le cuesta trabajo a los electrones viajar, entre menos resistente es, obviamente, circulan mejor, todos los objetos en el, en materiales siempre tienen una resistividad normal, por el simple hecho de existir, se resisten a que viajen los electrones por ellos, la madera tiene mucha resistividad, el cobre es muy baja, ¿no? Entonces, por eso se utiliza cobre para enviar cargas eléctricas por medio de corrientes, ¿no? ¿Vale? la resistividad y la conductividad evidentemente son propiedades de los materiales, ustedes tienen una resistividad, si ustedes tienen a la mano, si quieren para la otra clase traigo un, bueno, les enseño un multímetro, ustedes pueden medir su resistividad, que debe estar en un, que debe ser, entre más agua tengan, es decir, entre mejor nutridos estén, creo que andaba por un megaohm, me parece, si no es más bajo, más nada de los kilohms, depende de qué, no están tan anémicos, ¿no? Entonces, obviamente, cuando baja la resistencia, ustedes conducen mejor la electricidad, entonces, en la máquina de toques hay gente que se tuerce, ¿no? Porque está viajando muy bien la electricidad, hay otros como que apenas, échale más, ¿no? Porque su resistividad es más alta, ¿no? ¿Por qué su resistividad es más alta? Porque simple y sencillamente son mejores conductores, eso depende de su nutrición y de todo eso, entonces, bueno, esto es la resistividad, es una tabla de resistividad, esto va a ser... Sí, sí, adelante. Y, por ejemplo, ¿por qué factor es un... si una persona puede tener más resistividad y más conductividad? Bueno, de entrada, todos casi tenemos la misma, pero sí hay unas variaciones por la alimentación. Esto, una persona que tiene más sales, más... toma más agua, evidentemente, conduce mejor la electricidad. Entonces, una persona que está bien nutrida, toma mucha agua, dos litros al día, come bien, frutas y verduras y eso, su resistividad es muy alta, ¿vale? Digo, es más baja. Entonces, ¿por qué? Porque circula mejor la electricidad debido a todas las sales, minerales que hay en su cuerpo. Entonces, una persona que está bien, está sana, por decir algo, la conectan a la máquina de toques y evidentemente va a empezar a torcerse, va a empezar a sufrir, ¿no? Y una persona desnutrida, anémica, que no come bien, no toma mucha coca, ¿no? O mucho alcohol, ¿no? El alcohol, acuérdense, que los deshidrata, ¿no? Entonces, les quita el agua de su cuerpo. Entonces, por eso la gente aguanta mucho en las cantinas, ¿no? Porque como ya fueron varias veces al baño, ya se quitaron mucha agua, muchas sales de su cuerpo, están siendo, están deshidratándose. Entonces, lo que sucede es que a la hora que ponen la maquinita de toques, se aguantan más, ¿no? Por el simple hecho de que el alcohol os hizo perder mucha sal, ya fueron al baño varias veces, ¿no? Pues eso lo saben lo de las maquinitas de toques y saben que van a sacar más lana, ¿no? Porque van a estar más divertidos, porque van a aguantar más, ¿no? Los que están más borrachos, ¿no? O que ya fueron muchas veces al baño. Entonces, depende de la cantidad de agua que haya en tu cuerpo, de los minerales que tengas y conduzcas mejor la, y obviamente tengas más baja resistencia, ¿no? Entre mejor alimentado y más hidratado estés, más electricidad circula por tu cuerpo, ¿vale? Entonces, si estás todo desnutrido, estás todo piedroso, ¿no? Todo así, todo flaco, chupado, sin agua, este, sin comer, ¿no? Obviamente le pones la maquinita de toques y uno pensaría que es porque están todos drogados o borrachos, pero no, es porque su cuerpo no está conduciendo bien. Entonces, entre, ustedes deben sentirse orgullosos si la maquinita de toques no aguantan, ¿no? Porque quiere decir que están bien, están bien, este, están bien nutridos, ¿no? Están hidratados, están bien, está todo bien en su cuerpo, pero cuando algo anda mal, están todos chupados, deshidratados o crudos, la maquinita de toques le puede subir más si ustedes no sienten tan feo como si estuvieran bien hidratados, ¿no? Entonces, ahí se pueden dar cuenta cómo andan, ¿no? De hidratación en su cuerpo, ¿no? Cuando aguantan menos o aguantan más, ¿no? ¿Vale? Porque están aumentando, disminuyendo su resistividad, ¿no? Acuérdense que la resistividad es la inversa de la conductividad, entonces, entre más conductividad tengas, menos resistencia. Y cuando tienes más resistencia eres menos conductor, ¿no? Entonces, van así al revés, ¿no? Para que ustedes sepan, en general, lo que los hace conductores a ustedes es la cantidad de agua que tengan en su cuerpo. Entonces, si nada más toman coca, ¿no? Y este, pues, es una agua, ¿no? Y o toman mucho y en una noche de copas este, van muchas veces al baño y les ponen la maquita de toques, evidentemente, casi no van a sentir, porque están distinto. Deshidratados, ¿no? Entonces, ese es el punto. Nosotros conducimos como seres humanos por el agua, por los minerales que tiene el agua. Entonces, el agua destilada recuerda que no conduce electricidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿vale? Bueno, y depende de la temperatura. Evidentemente, los cuerpos, entre más frío, bueno, entre más baja la temperatura, se vuelven cada vez menos resistentes, ¿no? Es decir, tú caliente, tú enfrías un metal, va a conducir mejor la electricidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, va a llegar un punto en que los somos superconductores que funcionan a casi muy bajas temperaturas, prácticamente, no ponen resistencia y la corriente casi pasa libre, ¿no? Entonces, esta va a ser como la ecuacióncita de la conductividad para, este es el coeficiente, es un coeficiente y en este vamos a ver poquito, no nos vamos a meter mucho en esto, pero quiero que sepan que todo eso depende y depende de la temperatura, ¿no? Esta es la temperatura alta y la temperatura baja, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la temperatura, ¿vale? Y aquí hay otras tablas, se las mando, no se preocupen, de la conductividad, el coeficiente alfa de los metales, de diferentes metales, ¿no? Y otros tipos de conductores, ¿no? Por ejemplo, el carbón, el aluminio, todas esas cosas, ¿no? Entonces, la resistividad de los metales aumenta con la temperatura porque los iones viran con mayor amplitud y por lo tanto no permiten que pase tan libremente la corriente eléctrica, ¿no? ¿Ok? Y los semiconductores precisamente la resistividad cuando la te aumentan, Por eso es tan útil un semiconductor porque no necesitas bajar la temperatura, al contrario, ¿no? Entre más calientito esté en un celular, de hecho, se calientan, este, el semiconductor va a aumentar, disminuir su resistencia y van a pasar. Entonces, con eso uno controla mucho todo un tema, esto de electrónica, ¿no? No quiero meterme mucho. Bueno, y un superconductor prácticamente llega a una temperatura crítica con la resistencia casi cero. Entonces, viaja libremente la corriente, ¿no? Y eso es muy padre. No sé si han escuchado los superconductores, eso hacen, ¿no? Con una temperatura crítica prácticamente no hay resistencia, ¿no? Este, ¿vale? Y en un superconductor pueden mantener una corriente indefinida en el tiempo en ausencia de generadores, ¿no? Por eso, todas esas investigaciones han invertido tanto dinero, ¿no? Porque le han sacado cada trabajo útil a esto, ¿no? Bueno, creo que vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a dejarlo hasta aquí porque si no, ya nos van a dar las 12 y ya no estamos en tiempos del PAI, pero les dejo esto, les dejo esto y ya nada más sería rematar en la otra sesión con la ley de Ohm, ya la parte práctica, ¿no? Ahorita sería nada más voltaje, lo que fue el voltaje, la diferencia de potencial, la energía potencial y un poquitín de lo que sería definir los materiales por su conductividad y por su resistencia, ¿no? Creo que eso sería por el momento para no saturarlos, ¿no? Vamos a dejarlo aquí para que no se me saturen y les voy a dejar unos ejercicios de esto, ya van a ser, ya no es como los de antes que haz lo que puedas, ¿no? Este, traten de hacerlo, traten de hacerlo, evidentemente necesitamos ver ejemplos, yo les mando unos ejemplitos para que ustedes empiecen a trabajar en ese tipo de cosas, ¿no? Van a ser sencillos con respecto al tema de física 4, no quiero que integren o que deriven, ¿no? ¿no? Para que entiendan y más o menos se comprendieron el concepto y la lectura, ¿no? Una lectura que vamos a ver la ley de Ampere, quién era Ampere y cómo estaba la onda en esa época, está muy entretenido, ¿no? Entonces, no se tienen dudas. Todo se va a poner en Teams, ¿eh? Sí, adelante. Le iba a preguntar si los ejercicios que nos dejó la clase pasada se los mandamos al chat en Teams o cómo se los enviamos. Todo lo que sean documentos, en su caso, en el chat de Teams. ¿Por qué los manejo en el chat? Porque se queda como un expediente, ¿no? Todo lo que tú vas a mandar se queda ahí guardado en el tiempo, ¿no? Entonces, ahí voy a checar que han ido entregando y ahí se queda como si fuera un folder, ¿no? Entonces, sí, porfa, el chat, que sea el chat, no lo vayan a mandar al general, al muro general del team, de nuestro equipo, como se me equipo, ¿no? Sino al chat porque ahí se queda de manera personal su trabajo. Entonces, una vez que lo mandan se queda con fecha, se queda con la hora y ya yo veo que me han ido entregando, ¿no? Al final del PAE, unos, bueno, yo lo voy a ir viendo desde antes, ¿no? Pero ya al final del PAE son más el recuento de todo lo que entregaron por si por ahí no lo conté, ahí se queda guardado, ¿no? No hay ningún problema con fecha y hora, ¿no? Entonces, si me mandan, porfa, hoy lo que hicieron de él, hasta hoy, por supuesto, lo de él que hicieron en la semana, yo les voy a dar las soluciones también para que sepan cómo se hacen estos cálculos, ¿no? Entonces, es muy importante, ya casi tenemos todo, ya nada más sería empezar a hacer calculitos y yo hacerlos, ponerle ejemplos y que ustedes me imiten, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, no les quise ayudar, bueno, no, en el sentido de que los dejé así como los aventé a la fosa, ¿no? Y con los ejercicios, es para que fueran recordando, fueran recordando los que vieron algo difícil, algo tuvieron que haber visto, ¿no? Entonces, y los que no, de planos profe, pues no les enseñó nada, que lo dudo, este, estaba el libro, ¿no? Ahí está el libro para seguirlo, ¿no? Siempre están los libros para seguir, ahí vienen ejemplos y trata uno de imitar lo que están haciendo, así aprende uno, imitando, ¿no? Entonces, pues esa es la idea y no estaban, hay unos complicadores que tienen ángulos, pero esos tampoco pensé que los fueran a hacer, ¿no? Entonces, háganlo, mándenme lo que hayan hecho, ¿vale? Y se queden los expedientes, hoy lo espero. Y ya en la semana les voy a ir dejando lo que falta, ahorita lo de voltaje, ¿no? Ay, erros dramáticos, ¿no? Entonces, este, ¿vale? Entonces, no sé, ¿tiene alguna otra pregunta? No, profe, creo que ahí será todo, muchas gracias. Órale, pues, entonces ya, se acabó el PAI por hoy, este, nos vemos en la otra sesión que sería la cuarta sesión del PAI, ¿no? Son 10, ¿no? Entonces, ya vamos por la cuarta, ¿no? Entonces, prácticamente toda la teoría ya la estamos viendo, ya nada más sería hacer ejercicios, ir haciendo ejercicios de esto, ¿no? Hasta la ley de Ampere y la ley de Ohm, la ley de Faraday, son las dos que nos faltan, ¿no? Pero para eso necesitamos entender la corriente eléctrica, ¿vale? Pues muy bien, jóvenes, les pongo estas diapositivas y les pongo los ejercicios que quiero que hagan en la semana, si tienen dudas, me preguntan y les dejo el libro que le echen una leída, está muy bonito, está muy divertido, la historia está padre, ¿vale? Entonces, este, que es Ampere, La vida de Ampere, ¿no? De Jean-Marie Ampere, ¿no? Entonces, este, bueno, pues desayunen, no sé qué vayan a hacer, duérmanse, váyanse del paseo, no sé, tomas cuídense, o sea, la distancia y todo eso, ¿vale? Sí. Vale, pues nos vemos, ya voy a desconectar esto. Gracias, profe. Cuídense mucho, chavos, los veo la otra semana. profe. Vale, vale, cuídense. Hasta luego, profe. Ah, y el video también lo cuelgo, ¿eh?